¿Fumaste al fondo de un avión con Valerio? Sí. Sí, claro. A veces ves cosas o escuchas cosas que... No puedes ir hasta el aire. ¿Y eso se quebró ahora último con Reynoso? La persona con la que hablé, un emblema del equipo, me dijo... La concentración es un cementerio, literal. Sí creo que hoy día hay mucho periodismo de periodistas. Hay mucha gente que habla del otro. Evitemos eso, diría yo, ¿no? Porque está bueno el debate, pero hay como una especie de... Odio al colega. Yo no sé si tengo éxito o lo he tenido. No, no te consideras un referente... Yo no me creo ni mierda. Yo no me creo más que nadie. Creo que el periodista que se cree la película de que es lo máximo... Comenzó a ser devorado por el personaje. Está en el cielo, así, güey. Charlie, ídolo. Y que me diera el tiempo que me dio, donde me lo dio, que me invitaron a Chela, que le diera un pucho. El gol nos condiciona el comentario. Para mí es una carencia que tenemos, ¿no? Muchas veces el resultado... Condiciona el comentario. Yo pongo primero a la U y a la Alianza y luego a Cristal. ¿Te acuerdas de esa foto o no? Sí, tal cual. Mira, esta foto. El polo lo tengo todavía. Los dos felices ganando el premio de luces. Se fue un día feliz, güey. ¿Alguna vez has hablado con Maravana? No. Entre Ceja y Ceja llega gracias a la nueva fibra Movistar que viene con todo. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña un periodista de gran trayectoria deportiva. Está hoy en día en Alángulo. También ha seguido mucho tiempo a la selección peruana. Con ustedes el gran Pedro, el Internacional García. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Qué tal? Pedro, a ver, ¿cómo estás? Te podría haber presentado con Pedro Eloy, pero decidí presentarte con Pedro, el Internacional. Sí, ese Chaplin ya tiene un tiempín. Me gusta porque me lo puso Daniel. Claro. Y me lo puso en una época de mucho crecimiento, de mucho cambio para mí. Y me vino bien y me rebautizó y por eso me gusta. Y en esa época creo que hacías la Copa Libertadores para Fox, ¿no? Claro, o sea, por eso me puso Internacional. Claro. Él vio cómo me tocó transmitir con Fox una Libertadores que Fox, digamos, transmitió, pero con la incorporación de un reportero peruano que era, en este caso, me tocó a mí. Y quedó muy marcado porque no fue una Copa más. Fue la Copa en la que la U con Reynoso llega a esa instancia de Copa en Sao Paulo. Claro. Y la Copa famosa en la que Alianza le mete cuatro estudiantes en la cancha de Alianza Lima. Y me tocó transmitir esos partidos y me tocó estar ahí muy, muy, no digo protagonista, pero digamos, era una voz peruana dentro de un relato de Fox en una gran victoria resonante como la de Alianza. Claro, y de las pocas que uno puede recordar de los últimos años en la Copa de Libertadores, ¿no? Unos buenos desempeños, ¿no? Sí, fue un momento feliz desde todo punto de vista. Primero, de lo impactante de ganarle a Alianza Lima en Matute tras el 0-1 a los 8 segundos y voltearlo como lo volteó con esa actuación increíble de Sorrito Aguirre, con ese matute que bautizaron como Caldera. Mariano Clos ese día dice, es una Caldera, dice, ¿no? Claro. Y quedó. Entonces, haber estado ahí fue importante porque fue un hecho histórico. Para mí fue el partido de Alianza Lima, para mí, punto de vista, a mi manera de ver, fue el más importante a nivel internacional de todas maneras de la historia. No hay partido que le gane porque lo puso en el mapa de Sudamérica. Y porque en una época muy mediática y muy de transmisiones se puso en el mapa. O sea, le ganó al campeón vigente en ese momento. Y además tiene este desenlace con U de Chile, medio polémico. Entonces, esa Copa de Libertadores para ti habrá marcado en tu historia, ¿no? Sí, y Daniel, en esa aparición, en esa participación en la Copa, me puso ahí, ¿no? No, al toque, ¿no? Pedro, el internacional. Era muy rápido, Daniel, para eso. Sí, al toque, me lo puso. Y de verdad que impactó. Y no habían redes tan poderosas como el día de hoy. Y quedó, pues, internacional. Pedro, para iniciar, quiero retroceder un poco a tus inicios, obviamente. ¿Cómo nace esta pasión que tienes por el deporte? Porque ahorita, mira, me estás contando, estamos hablando de una anécdota que es algo puntual y lo hablas con mucha pasión. Y es algo que nosotros, los televidentes, siempre vemos en ti reflejado, ¿no? Que es alguien que la vive, que es apasionado. ¿Cómo nace? Mira, nace, este, nace prematuramente. Ya que hablamos de nacimiento, ¿no? Un nacimiento prematuro. Porque yo sí me acuerdo clarito que tuve una bendición, que fue, yo fui niño cuando el Perú iba a los mundiales. Entonces, era imposible no tener un acercamiento al deporte y al fútbol muy sostenido, muy fuerte, ¿no? Y me pasó que, teniendo ocho años, Perú gana la eliminatoria del 81 para el Mundial España. La vi, la vi como si fuera ayer, me acuerdo como si fuera ayer. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué emoción me produjo? ¿Cuántos años tenías más? Ocho años tenía. Estaba en tercer grado. Y yo me acuerdo clarito un domingo, en un televisor Hitachi chiquito, con transformador. Antes los teles tenían transformador, porque muchas televisiones, o televisores, perdón, eran traídas de fuera. ¿Por qué? Porque en el gobierno militar no habían importaciones. Entonces, una tele a color, casi que no la podías comprar. La podías comprar si te la traía alguien de Estados Unidos. Y si pasaba eso, con transformador. Entonces, en una tele con transformador, yo vi el gol de La Rosa, el empate en el Campín. Yo vi, faltando cinco minutos, el centro de Barbadillo, el salto poderoso de La Rosa, el cabezazo al ángulo, gol. Eso me acuerdo como si fuera ayer. Tenía ocho años, no podía no impactarme, ¿no? Y ese impacto se extendió al día en que le ganamos a Uruguay en Montevideo y luego al Mundial. Y esa cosa fiebrada me invadió para siempre, ¿no? ¿Lo jugabas ya de niño? O sea, ¿más o menos querías también ser futbolista? No, 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 no. Quería jugar, divertirme. Evidentemente, yo era un chiquito más que jugaba a la pelota, pero no tenía el talento de los mejores, ¿no? Aún así conseguí integrar la selección de mi colegio inmaculada. Por lo menos fui seleccionado al colegio. Y jugaba, me ponían. Un colegio de peloteros, ¿no? Sí, sí, me ponían. O sea, te convocaban a ver los que quieren integrar el equipo a entrenar. Entonces, iban un día lunes 55 chicos que querían quedarse en el equipo y me tocó, por suerte, quedarme siempre que me presenté. Entonces, era del equipo del colegio, hice goles, jugué, me divertí, aprendí, porque es educativo jugar. Para mí era lo máximo ponerme la camiseta de mi colegio contra otros colegios. Para mí era una cosa muy estimulante, ¿no? Y bueno, no tenía ninguna pretensión de ser un profesional, ¿no? En ningún caso, ¿no? Tenía dos problemas para jugar fútbol. Que se conoce esta historia, ¿no? Un problema es la pierna derecha, ¿no? El otro, la izquierda. No tenía cómo resolverlo. Pedro, ¿cómo hacías para consumir fútbol en la época de los 80? Imagino, por ejemplo, fútbol internacional, donde no llegaba, donde había muy poca oferta como hay ahora, ¿no? No, hoy día te vuelves loco porque ya no sabes, no tienes tiempo de ver todo lo que hay. Claro, quisieras ver, no sé, la liga española, peruana, todo junto, pero no puedes. No puedes. Porque además tienes una familia y todo. No puedes ver todo. O sea, hoy día hay tanto que ya es invasivo, ¿no? Y hay mucho fútbol ya. ¿Cómo se hacía en esa época de los 80? Mira, es bien loco lo que me dices, ¿sabes? Porque en esa época, para comenzar, la liga 1 no la veías. ¿Tú veías un clásico eventualmente en la tele, canal 4, ponte? ¿Alguna vez? ¿Cómo? El 4 veía que estaban los dos punteros y entonces decidía comprarle el partido al equipo local. Si el local era la U, iba y negociaba. A ver, U, ¿cuánto me cobras por pasar el partido? Establecían un precio, fijaban un precio, gerente y gerente. Un precio al azar porque no estaba establecido cuánto costaba el fútbol. Claro, no había derechos televisivos. No habían derechos, no se sabía qué valía un partido de fútbol. Entonces, la aspiración del 4 o del X canal que quisiera pasarlo, el 5 por ejemplo, era transmito, hago un buen rating, vendo publicidad y que todo eso sea una cantidad mayor a la plata que te pago. Establecían un precio. Cuando eso pasaba, se pasaba el partido. Rarísimo. Cuando pasaba un partido del torneo local, era rarísimo. Te hablo de los 80. Rarísimo. ¿Había un partido de libertadores? Podías verlo de repente, podía ser. La selección sí, eso sí siempre estuvo establecido. Siempre la selección se transmitía. Pero ¿cómo hacías para ver en el día a día? Dificilísimo, no veías. Otra, a ver, el torneo alemán, la Bundesliga, se miraba por Canal 7, el canal del Estado. ¿Por qué no lo pasaba a otro canal? Porque no era rentable. El fútbol, aunque no lo creas, hubo un tiempo en que no era rentable. ¿Quién lo pasaba? El 7. Lo pasaba el 7. Entonces, si tú me remites o me remito a la época en que comencé a ver fútbol, ¿qué torneo miraba? El alemán. Porque lo pasaban domingo a domingo. Y ahí aprendí una cosa que me fascinaba, que era justamente la riqueza del relato. Había un narrador llamado Salcedo. No sé si era colombiano o centroamericano, pero él narraba el fútbol alemán. ¿Qué cosa tenía Salcedo? Muchas gracias para decir las cosas. Y además, a los jugadores les ponía una chapa. Y era muy divertido cómo le ponía la chapa. Si tú hablas con alguien de más de 50 años, o sea que es mi caso, de 50 para arriba, los que fuimos niños en esa época, te van a poder hablar del policía Kunz, un futbolista, de la escopeta mil, de la apogadora Fronsec, de Caperucita Roja Ruménige, que decían así porque jugaba. Chapa que usted es, por haber escuchado ese comentario. Claro, claro. Nachbeit, el espía que vino del frío. ¿Por qué? Porque era un jugador de Alemania Oriental, no de Alemania Occidental. O sea, se puede decir que en tus inicios consumías más fútbol alemán que el peruano. Por televisión, sí. Por televisión, cualquier niño de esa época miraba, o podía ver más el fútbol alemán que el peruano. En el 86, Canal 7 también, pasaba el fútbol argentino. No un partido completo, sino pasaba un programa llamado Fútbol de Primera. O sea, retransmitían el capítulo del Fútbol de Primera de Argentina. ¿Qué cosa era? Un empaquetado de la media hora más importante del partido de la fecha y después resumen de goles. Y era monstruo porque jugaba Franco Navarro en Independiente. Entonces era increíble poder verlo jugar prácticamente en vivo. Eso era todo, no había más. ¿Eras de comprar revistas o no? Sí, sí, sí. ¿Por ahí era tu medio de información principal? Sí, sí. Porque, mira, Diarios Deportivos arrancó la situación de Diarios Deportivos, Prensa Deportiva, el 93. Guión 94 con Todo Sport y El Bocón. De ahí sale el Líbero el 95. DT del Comercio aparece por esos años. No había Prensa Deportiva de Diario, ¿no? Había la revista Ovación, que la hacía Pocho Rospilosi, una revista monstruo porque era una revista recontra del torneo local, con secciones de Argentina, por ejemplo, y también el gráfico que venía de Argentina. Claro que comprar el gráfico en los años 80 era complicado porque era caro. Y no había plata acá, ¿no? ¿En qué momento, Pedro, ahí vas creciendo, te das cuenta de que te comienza a interesar el periodismo? Porque en esa época no había periodismo deportivo. No había periodismo deportivo. No, no, no. Decir quiero ser periodista deportivo era tan loco. ¿Para qué? Claro, además en una época de los 90 donde había hiperinflación, el fútbol no era tan profesional, Perú no le iba tan bien. Mira, cuando estaba en quinto y media era exactamente el año 90. En el año 90 Perú venía de ser último en la eliminatoria del 89. Cero puntos con Uruguay y Bolivia. Dos, había hiperinflación. Estaba entrando Fujimori. Hubo el paquetazo. Eso. Había terrorismo. Claro. Y era imposible pensar que había un futuro en la prensa deportiva. Era como una profesión marginal porque ocurría todo lo que pasaba. El fútbol no estaba televisado. Los equipos no tenían presupuesto porque no había televisión. Por lo tanto, no había el sponsor en el pecho. No había ese ingreso. Y además, y esto es importante, la riqueza de los jugadores que le dan vida al fútbol era escasa. Porque habían los que eran buenos de Perú, pero los extranjeros no podían venir. ¿Y por qué no podían venir? Porque nadie en su sano juicio hubiera venido a jugar a Lima, por ejemplo, donde habían bombas. Aparte de la recesión, habían bombas. O sea, habían ataques terroristas. Había apagón. ¿Quién venía al Perú? Nadie. Esto cambia recién a mediados de los 90. Así que decir en esa época, quiero ser periodista deportivo era como... No sé, me imagino tú decirle a tus papás, voy a estudiar periodismo para ser periodista deportivo. Este está loco, ¿no? No, pero sí. Podrían haberlo dicho, pero no fue el caso. Fue, ah, sí, lógicamente. ¿Qué más ibas a hacer tú? Porque ya pintaba yo de chivolo para eso. Me gustaba eso. Paraba pendiente de eso. De chivolito recortaba fotos de la revista Evasión o de la última página del comercio, sección B, que era la de deportes. Era una página. Y recortaba y yo hacía mi comentario a mano. Hacía mi speech. Y lo encuadernaba, ¿no? Me hacía mi revistita. Yo sabía que iba a ser periodista. Yo lo tenía bien claro, clarísimo, ¿no? A mí no me hicieron un test vocacional. La gente, viste, que llena unos formularios para ver qué le sale, ¿no? Yo llené. No sé qué me salió, ni me acuerdo. Pero yo sabía que iba a periodismo. Yo sabía que iba a comunicaciones en la de Lima. Yo sabía que iba a ser el único en mi especie. Yo sabía que se me cagaban de risa en la cara porque mis amigos iban a Derecho, Economía, Administración. O sea, carreras que te van a dar plata, ¿no? Que te van a dar plata. Que te van a dar una sostenibilidad importante, ¿no? Yo no pensé si me va a dar plata o no me va a dar plata. Yo pensé, eso quiero hacer yo. Y no tuve ninguna duda, ¿no? En ningún momento. O sea, no fue un hallazgo, ¿no? Yo lo sabía. ¿Tú consigues la primera práctica porque supiste estar en el momento para hacerle ese pedido a Alberto Vingolea o no? ¿Tú has escuchado algo de eso? Sí. Algo por ahí he escuchado. Que si es que no te atrevías, quizás el destino hubiera sido diferente. Sí. Mira. Hubo una charla de periodismo y deporte en la de Lima. Un aula magna. Miki Rospilosi, invitado. Carlos de la Puente, que era jefe de la página del comercio y profe de la universidad, un capo. Miguel Portanova, que era un relator muy bueno de aquella época, un par de moderadores de la universidad y Vingolea. Y cuando termina, yo fui donde Vingolea porque yo lo miraba por televisión y me parecía muy coherente, muy equilibrado, muy filudo también a veces. Entonces dije, le voy a preguntar si en el 13 reciben practicantes. Y me dijo que sí. Que sí y que no había ni uno en la de Lima. Que vaya un día de esos a buscarlo, ¿no? Y fui el mismo día. A la noche fui a buscarlo. ¿Ya desde esa época Vingolea era una imagen a seguir para ti? Sí. Y para todos. Mira, en los años 90, y hablamos del 93 puntualmente, esto fue noviembre del 93, los grandes referentes de televisión o del periodismo eran, en ese momento, en ese momento, Vingolea, Miki, El Beco. Había otros buenos, pero los grandes referentes, los más virales, los más seguidos, eran Vingolea, Miki Rospilosi, El Beco. Cada uno con su cualidad. Y bueno, era un referente, yo lo miraba mucho y tuve la suerte de que me dijera, bueno, ven. Y tuve la suerte de que me dijera, ok, vas a practicar. Y tuve la suerte de que ya en la práctica fuera generoso para orientarme, ¿no? Porque no era, o sea, él, ni a mí, ni a ningún otro que yo haya visto, lo tomó a su practicante como un multiusos que hace todo y me saca del apuro para llevar otra vez. No, no, no. Él transmitía sus conceptos, era generoso en su... Fuiste un hijo como para él. Sí, se puede decir. O en este caso, él como una imagen de papá para ti. Un hermano mayor. Un hermano mayor. Un hermano mayor. Hijo no porque en realidad él comenzó tan joven, comenzó tan joven Bengolea. Que cuando tú ya entraste era... Que cuando yo entré era un viejo él en la televisión, pero no viejo en la edad. Bengolea, ¿cuánto me lleva a mí? Me lleva ni 10 años. Ni 10. De hecho, siendo yo un practicante de goles en acción año 94, llegó un día de noviembre, era santo Bengolea. Y se armó un tono, un megatono en su jato. Él vivía en Barranco, la casa de sus papás. Entonces le organizaron un tono. En ese tono, él cumplía 30 años. Un niño, casi un niño. Y ya era un referente absoluto en el 94. Goles en acción tenía ya 3 años de éxito rotundo en pantalla. Y Bengolea cumplió 30 con esos 3 años ya de vigencia televisiva incontestable. Y tenía 30 años. Y fue un tonazo. Y yo era el hijo del tono, ¿no? Yo estaba ahí de amigo menor, de hermano menor, que fue un poco la imagen que me generó. ¿Qué es lo que más comenzaste a aprender de Bengolea que hoy puedes decir es su sello? Ya. Mira, a veces, alguna vez me lo he preguntado, pero nunca me lo he respondido. Voy a querer tratar de ser honesto con la respuesta. Mira, yo trato, trato, fracaso frecuentemente, pero trato de ser equilibrado. Cosa que Bengolea tenía. Tenía mucho equilibrio. El Beco dijo de él un día, Bengolea no está nunca en el sótano ni en la azotea. Está en un punto intermedio que eso es equilibrio. Lo decía el Beco, que ha sido lo máximo. Dos, tratar de ser muy perfil bajo en responderle a algún enemigo. Bengolea, como tenía éxito, lo atacaban un poco. Y como tenía éxito, a veces podían decirle cosas. Mandarle, y no había redes, ¿sabes? Opinar cosas sobre él. Periodistas. Y él nunca le escuché, nunca lo escuché decir algo incorrecto de ese, entre comillas, agresor. Nunca. Siempre prefirió el silencio. Yo trato de hacer lo mismo. Yo no soy ninguna celebridad como para que se hable de mí mal. Porque a veces para que se hable mal de ti, tienes que ser una especie de celebrity, ¿no? Claro, pero sabes que tus opiniones muchas veces llevan a eso, ¿no? Pero sí, me pasa a veces esas cosas, ¿no? Me pasa a veces que quien lo dice es una persona conocida. Muy pocas veces, pero me ha llegado a pasar. Yo trato de no responder, ¿no? Yo prefiero el silencio. Yo no he sido periodista para hacer periodismo de periodistas. Prefiero el silencio, ¿no? Bueno, si eso piensas, está bien, todo bien. Todo bien, no pasa nada. Es tu opinión, la respeto, respeta la mía. Y bueno, por eso me caigo. En una de tus locuras, ahí investigando un poco, Pedro, ¿es verdad que te metiste sin ser acreditado al Perú-Chile? ¿Como camarógrafo? Sí. Mira, el 12 de octubre del 97 Perú se juega el pase al Mundial. Claro. Teníamos ventaja en puntos sobre Chile. Si empatábamos en Santiago, era seguro que íbamos al Mundial. Si empatábamos, no teníamos que ganar. No hacía falta ganar. Si ganábamos, ese día íbamos al Mundial. Pero si empatábamos, era fácil. Chile cerraba con Bolivia, nosotros con Paraguay. Ganabas y ganabas, íbamos al Mundial. Estabas en el Mundial. Y ese día transmitía Canal 5. Canal 5, como todo canal que transmite, evidentemente restringe el acceso de otros periodistas que no sean ellos para poder ejercer sus derechos de televisión. O sea, que no entre nadie. Y para poder entrar, yo sí estaba acreditado al partido, pero no para la cancha. Y entonces me acreditaron como fotógrafo de un diario. Fotógrafo de un diario. Que habrá sido lo más rico que has podido... Y entonces eso, claro, me permitió estar en la cancha, en la pifiadera del himno. Y yo me hacía el huevón con mi cámara tomando fotos que nadie iba a publicar. Pienso, ¿no? Que nadie iba a publicar. Tomaba fotos. Y vi la pifiadera a través de mi... De tu lente. De mi lente. Vi la cara de Valerio, como si fuera ayer, te lo puedo jurar, me acuerdo ahorita. Y el equipo en ese momento, obviamente, sintió el impacto de la pifiadera. Además, exacerbada porque el Estadio de Santiago no solo pifiaba, sino que tenía unos parlantazos que reproducían, desde una casetera supongo, otras pifias grabadas. Era ensordecedor. Era una cosa impresionante. Ahora, ¿perdimos por eso? No, porque el primer tiempo lo jugamos bien. Nos hicieron un gol y luego Perú agarró la pelota, comenzó a jugar. Yo vi el partido detrás del arco del arquero de ellos. Para tener la foto del gol. ¿Para qué estaba yo en la cancha? No solo por la experiencia enriquecedora de ver todo desde la cancha, sino para que, si Perú consiguió el resultado, un compañero mío, que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, tenía su cámara de video en un maletín. Si terminaba el partido y probaba el Mundial, él sacaba su cámara, yo sacaba mi micro, y entrevistábamos en caliente en la cancha cuando no se podía. Claro, tenía la nota. Era meterse por la ventana a un asunto. Era buscar la nota. Entonces, el plan era ese. Ya con tres años de experiencia, ya te atrevías a hacer esas locuras en busca de una nota, que es lo que más o menos es la misión principal que tiene un reportero. Claro, o sea, meterse por la ventana. Cuando no se puede por la puerta, por la ventana, mientras no violes una norma internacional. En ese momento, debo decir, que no estaba muy normado eso de que los derechos son míos, tú no entras. Eso se ha establecido después. En ese momento era algo nuevo, ¿no? Tengo los derechos y tú no entras. Un ratito, pero si nosotros, los de Global, teníamos los derechos de la Copa Libertadores, ¿y tú sí entraste? No estaba normado. A Global no se le ocurría decir, nadie entra. No, no se le ocurría. Global era muy fair play en eso, ¿no? Compro los derechos. Paso el partido. Sí, tengo la supremacía en materia de acceso a todo, pero no era que yo prohibiera que tú entraras. Mete tu cámara, entra. Nadie se puso nunca a prohibirle a nadie meter su cámara. Pero luego, con el paso del tiempo, algunos canales comenzaron a hacer esta práctica, ¿no? Claro, porque además pagaba el derecho televisivo, entonces el canal era más receloso por la inversión, ¿no? Sí, claro, claro. Pero entonces, como estaba todo en entredicho y se estaba inventando el tema de la exclusividad, nos permitimos meter una cámara en un bolsito, un micrófono en otro bolsito, una credencial trucha acá, una cámara sin rollo acá, y a ver qué pasaba, ¿no? Así como esa locura. ¿Qué otro tipo de locura has hecho como reportero en busca de una nota, Pedro? A su madre. Este, locuras. Debo haber hecho varias, ¿ah? Debo haber hecho varias. No sé si fue una locura. O sea, no sé si han sido locuras, pero... Mira, me haces pensar, ¿ah? Porque quiero ser fino en la respuesta, pero... Mira, ya ser periodista deportivo en el Perú es una locura. Ya de por sí es una locura. Zamparme a un vestuario antes de un clásico. No lo debes hacer. Yo tenía una cámara al costado mío. Ya por entonces, y te hablo del año 95, las cámaras habían empequeñecido un poquito, eran un poquito más portátiles, algunas. Por lo menos la de mi pata era como más portátil. Y la puerta del vestuario estaba entreabierta. La del vestuario, de Matute, antes de un clásico. Y Martínez, el capitán de la U, estaba a punto de hablarle a sus jugadores antes de salir. No puedo reproducir la arenga que dio. No lo quiero decir. El hateo sería terrible. Pero dijo unas palabras que pude ver presencialmente zampándome al vestuario en ese momento. Tenía un compañero mío que se encargaba de Alianza en ese momento. A mí me tocó encargarme de la U en ese momento. Y con la cámara, ¡vamos! Y nos metimos ahí. Y él grabó lo que fue el discurso. Se censuró la grabación porque eran muy achoradas las palabras de arenga antes de un clásico. Y estaba ahí en un lugar prohibido para mí. El periodista no puede entrar al vestuario antes de un partido. Pero sí, hay una dosis de locura. De esas locuras lindas que has vivido como reportero, debe ser lo máximo ir de cobertura a un mundial como hiciste en el 98 y en el 2018. Obviamente, salvando las distancias en el 2018 con Perú estando en el mundial. Pero para un periodista deportivo es como que el máximo logro, me imagino. Sí, mira, yo hoy día sinceramente yo no me creo haber ido al mundial de Rusia ni al mundial de Catar ni mucho menos al de Francia en el 98. Para mí el de Francia, especialmente en el 98, especialmente lo digo, mira, sin Perú, fue alucinante por un montón de cosas. Primero tenía solamente cuatro años de periodista. O sea, no tendría que haber ido yo. Pero me eligieron y fui. Sí, dos, porque era Francia. Y por encima de París, difícil que una ciudad le gane a París. ¿Pones por encima la cobertura del 98 que la del 2018? Sí. Pero te digo porque trato de decirte, de teorizar por qué. Porque en el 18 yo sabía que la cobertura iba a salir bien. Porque tenía mucha espalda de años de trabajo. Entonces, yo sabía que pasar lo que pasara iba a salir bien. Salió bien. Salió bien. Me hubiera encantado que Perú dure un poco más en el mundial. Pero, en fin, pasó lo que pasó. Pero yo sabía y llegué muy seguro por un tema de años. Muchos años detrás, mucho respaldo, mucha producción detrás. Yo estaba seguro que salía bien. Era algo que me respaldaba el año. O sea, los años. A mí ni a cualquiera que tuviera mi edad. En el 98 no. En el 98 era cachorrito. Yo no sabía qué iba a pasar. Solo sabía que me iba al mundial. Y sabía que me iba con varios compañeros más del Canal 13, de Global Televisión. Fuimos con unas cámaras digitales que no había muchas digitales en ese momento. Unas DVCAM se llamaban. Eran cámaras, o sea, eran cintas digitales, pero cintas todavía. No eran chips. Pero eran digitales. Se había comenzado a digitalizar la televisión. Y Global tenía sus cámaras digitales. Buenazas, nuevitas. Este, no había transmisión en vivo. Había que grabar e irse a Reuters de París a emitir la señal para que, siendo medianoche en París, en la tarde de Lima, alguien grabara en el canal el contenido que habíamos generado y editado y recibiera y saliera el material más tarde. Este, nada estaba seguro. No era nada seguro. No había ido antes a un mundial. No tenía muchas coberturas encima o no tenía demasiadas en todo caso. Este, fue mucho más fascinante. Desde el día uno era aprendizaje puro, ¿no? Totalmente, totalmente. Manejé en París. Un día manejé en París. Este, fue una locura. Esa fue una locura, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día, así como la chamba es la chamba, hay momentos de distensión. Hay momentos de distensión. Entonces, una noche que había distensión, nos compramos unas latas de cerveza cerca de la Torre Eiffel y habíamos rentado una camioneta, una van, para todo el mes en el mundial. Una van grandota, como para que entráramos los siete que éramos. Fuimos tres parejas de cámara, camarógrafo reportero y un productor. Y entonces, tras las latas de cerveza que tomamos alegremente al pie de la Torre Eiffel, al pie de la Torre Eiffel iluminada, hermosa, durante el mundial. No habían policías porque es como que en el mundial la policía como que desapareció en París. No querían molestar a nadie. La tita va, la tita viene, estuvimos riéndonos. Muchos parisinos tomaban sus latas de cerveza, se podía en la calle, no había ningún tipo de restricción. Pero hubo un momento de volver. Y al momento de volver, la persona encargada de manejar la móvil, creo que estaba un poco encopetada, y era imprudente que manejara por ahí. Así que tomé el volante yo y manejé desde la Torre Eiffel sin brevete, no tenía brevete internacional, ni tampoco peruano, al hotel. Y fue una locura porque era para salvar al barco. Yo estaba así, no lo voy a negar. Me había tomado un par de latas de cerveza, sí es verdad. Pero era eso o nada. ¿Qué hacíamos con la móvil ahí? El conductor oficial estaba a knockout. Entonces, le quitamos las llaves y las calles de París son chiquititas. Y el amión, que era grande, pero yo sabía manejar. Pedro, ¿cuánto disfrutas ser reportero? ¿Disfrutas más ser reportero que estar sentado debatiendo hoy en Al Ángulo? No, me gusta más el momento que me toca vivir hoy día. Me gusta mucho el debate, la confrontación, la discrepancia. Yo pensé que disfrutabas más estar a ras de campo. Me gusta, me gusta. No te digo que no, me gusta. Lo he gozado como una bestia. O sea, yo para gusto me lo saqué de encima. La verdad que he recorrido mucho, he viajado un huevo. Además, tienes la jugada o lo que pase, el suceso, desde otra perspectiva diferente al narrador, al conductor y al televidente. Estar abajo es alucinante. Estar abajo, ves lo que... A veces ves cosas que no puedes comentar. A veces ves cosas o escuchas cosas que no puedes decir hasta el aire. El periodista está para contar las cosas. Por eso es bueno que las contemos. Está para eso. Pero no porque eres periodista puedes decir todo lo que ves. ¿Correcto? Está bien que cuentas las cosas. Está bueno que lo plantees, está bueno que relates lo que estás mirando. Pero por ser periodista hay cosas que no puedes decir. Hay cosas que no puedes decir. Si un entrenador le recontra le recontra menta a la madre a su jugador que pasa, ¿no? Oye con... ¿no? Se lo está diciendo porque se hizo amonestar o porque pasa algo en el banco suplente o lo que sea y pasa no lo puedo contar. No lo puedo contar porque estoy yo interfiriendo en la intimidad de ese momento que es el banco del vestuario, el banco de suplentes. No es ético porque es el campo donde ellos se sienten, donde están trabajando. Es su sitio. Yo puedo contar las cosas que se pueden contar que son relevantes. Ahora, si el técnico le metió la madre al jugador o le dijo tal cosa yo no lo puedo contar. Yo lo puedo guardar para mí, puedo formar una opinión a partir de eso, puedo hacer otra cosa, pero contar... Sebastián le dijo a Pedrito tal cosa me cago en tu puta madre. O sea, yo no puedo contarlo porque estoy interfiriendo con la privacidad que debe imperar en un vestuario o en un banco de suplentes. Yo estoy ahí para marcar otras cosas. Hay cosas que no se pueden contar por más que seas periodista. Tú puedes tener un punto de vista crítico, puedes analizar críticamente algo, pero hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no intervienen en tu exposición, creo yo. Y eso lo he vivido y lo he recontragozado. He viajado un huevo, he conocido lugares increíbles fuera y dentro del país. He recorrido el país. Me he puesto Terno en Suyana. ¿Cuál es el lugar más difícil que te ha tocado? Te digo la verdad, cansa, cansa. ¿Cuál es el lugar más difícil que te ha tocado ser reportero? O el estadio donde si te tocaba tú decías uy. Mira, uno que fue tenebroso, así tenebroso, tenebroso, Cerro de Pascu. Porque en Suyana tienes calor, pero cuando termina el calor y termina el partido, te metes a una piscina y te vas a comer un ceviche con una buena cerveza. Acabó la chamba, la vas a pasar bien. Acabó la chamba, la vas a pasar bien. Y el partido con Vengamos no es en altura, por ahí te corre viento un rato, hay buen pescado, hay alegría, es un lugar difícil para jugar pero no imposible. Ahora, en Cerro de Pascu a 4.300 y pico metros de altura, en su momento el Estadio del Mundo a mayor altitud donde se jugaba fútbol de primera división era dificilísimo. Ahí, no solamente el fútbol es difícil, si no es difícil respirar y si es difícil respirar es difícil todo. Hablando de la clasificación al Mundial, tú que estuviste en el terreno del juego, quiero que me comentes esa sensación, si todo lo vivimos de manera ilusionada, lloramos, alegría, eso, estar ahí abajo en el terreno del juego y vivir el pitazo final. Mira, yo te digo lo siguiente, yo viví mucho más, me puso más adrenalínico y terriblemente emocionado el partido de Quito que el partido de Nueva Zelanda en Lima. ¿En serio? Lejos. Porque a Nueva Zelanda se creía que lo ganábamos 100%. Se recontra ganaba porque sí, se ganaba de todas maneras, éramos mucho más. ¿Pero esa misma confianza no crees que nos pasó con Australia? Sí, pero en Lima era otra cosa. Si jugamos con Australia que en Lima era otra la novela. Si jugamos a dos partidos capaz que nos ganaban allá. Pero seguramente ganábamos acá. O sea, era otra cosa. La eliminatoria también fue un tema diligencial. O sea, hacerla a un solo partido, a un solo partido, en un lugar neutral entre comillas, pero que era prácticamente de ellos, que ya estaban jugando allá en Qatar porque habían superado la fase previa. No fue una situación inteligente, no nos hizo bien. A un solo partido no nos hizo bien. Pero era muy fuerte el local en ese momento. Tenía todo el apoyo. Un país paralizado por ganar. Ganábamos. Ganábamos. Era diferente si se jugaba a dos partidos. Pero bueno, en el 2017 el partido de Nueva Zelanda yo estaba, y lo digo ahora, y está en mi Twitter además, todavía. Como tweet fijado está, ¿no? Red social que ya no usas mucho. Ya no uso nada, ¿no? Para que me puteen, no, gracias. Ahora, para informarme, sí. Pero el asunto es que, por ejemplo, yo estaba seguro que ganamos. Estaba seguro. Por un montón de argumentos futbolísticos y hasta, y hasta, este, y hasta que tienen que ver con la gente, ¿no? No había manera que esa ola llamada Perú que había ido creciendo durante año y pico sostenidamente, con resultados muy buenos, con Perú invicto, con Farfán incontenible, con Cueva, en un nivel excepcional, con todos en un nivel muy bueno, era imposible que estos muertos nos ganen. Nueva Zelanda, yo vi todos los partidos de la Copa que jugaron previo a la eliminatoria. Ya. Ya todos los partidos jugaron un torneo en la Copa Confederaciones. Ajá. Entonces me senté a ver todos los partidos. Cada minuto que pasaba de los partidos que miraba decía, no hay manera que nos ganen. Cosas de fútbol, ¿no? Salida floja, este... No tenía un diferente. Una delantera opaca, un mediocampo correlón, si es cierto, pero este... sin mucha técnica. Tenía todos los defectos y todas las carencias que un equipo media caña puede tener. No tenía un foco de iluminación que tú digas, este no puede joder. No había por ningún lado. Y teníamos a los nuestros en un nivel excepcional. No nos podían ganar. No había manera que nos ganen. Yo puse un tuit que lo tengo como tuit fijado ahí, ¿no? Creo citar de memoria, ¿no? Aquí en el colegio Markham los de Nueva Zelanda ensayan penales. Se fueron a entrenar al Markham y se quedaron pateando penales por si las moscas, ¿no? Y puse algo así, muchachos, no se ilusionen, su país es hermoso, pero voy a ir al mundial. Claro, es que ellos iban más para buscar el empate y los penales. Claro, claro. Tenían el 0-0 allá y ganarle a Perú en Lima en ese momento, no. Empatarle ya era mucho ya. Pero ese camerino tenía el camino del gol. Ese camerino cuando pita el árbitro y clasificamos al mundial, lo que se vivió abajo. Sí, o sea, el banco y todo eso tuvo una emoción, sí, muy buena y tal, pero moderada por una realidad. el partido era totalmente para Perú. El gol llega rápido o en el primer tiempo, el gol de Farfán, eso nos serenó. No había partido, lo teníamos nosotros, profundizábamos nosotros. En el segundo tiempo, gol de Perú, gol de Ramos y después había un montón de partidos por delante para manejarlo, hacer el tercero, evitar el descuento. Perú en ningún minuto de ese partido peligro su resultado. Entonces, desde mi mirada fue emocionante, sí, el ver la realidad de que estábamos en el mundial. Que el estadio se caía. Que el estadio se caía, pero el partido como partido no fue, si lo miras bien, no fue tan emocionante. Claro. No fue 0-1, empate remontada, ganamos. No, no fue tan emocionante. Adelanta el final que ya sabemos que vamos a clasificar. claro, adelanta que esto ya está. Claro. Ahora, eso no pasó, eso no pasó en Quito. En Quito fue un drama. En Quito es verdad, la pasamos muy mal. jugamos mejor. A ver, partido parejo, lo equiparamos. Después, hacemos los goles y en el final se complica por una expulsión, un gol de ellos y lo último fue agónico. Pero esa agonía fue vibrante, fue hermosa. Cuando terminó el partido de Quito, yo nunca había llorado después de un partido. Y Perleche tampoco. Nunca. Ni de bronca. Pero ese día sí, porque ese día Perú se metió en la consideración internacional, puso en entredicho a Argentina inclusive, porque la Argentina le iba mal, se hizo fuerte, metió 6 de 6 en una fecha doble tras Bolivia. El equipo celebra los goles y el pospartido en la barra multitudinaria de miles de peruanos en Quito. Yo nunca había visto eso. Yo he estado en Quito muchas veces para partidos de Perú, siempre derrotas. Y ese día vi una película que no me contaron antes. Una película diferente. ¿Te diste cuenta que con esa victoria, como dice Koki, pasaban cosas? Estamos en el Mundial. Faltaba ir a Buenos Aires, es verdad. Pero los agarramos inseguros. Cambiaron de River a Boca de lo inseguros que estaban. Estábamos armadísimos. Cuando termine el partido, cuando termine el partido, me acuerdo que con Perleche nos abrazamos, un lagrimeo rapidito y Perleche dice suéltame, la tengo que grabar. Tenía que grabar, tenía que ir a grabar. Y yo tenía que ser testigo de me crucé con YouTube, me agarró la cabeza, me la zamaqueó así, como diciendo no lo puedo creer. Vi gente en un estado de emoción y de euforia indescriptible. Cuando acaba el partido, la prensa baja por un viejo túnel del estadio Atahualpa que conecta con el vestuario y Gareca vino caminando serenamente. Esto fue muy emocionante. Y la prensa que estaba ahí, los que estábamos ahí, que no éramos demasiados, lo aplaudimos. A él y a su comando técnico, lo aplaudimos. Está profe, bien. Era un resultado bisagra y completamente emocionante y para mi gusto mucho más emocionante en Quito que en Lima con Nueva Zelanda. Era Ecuador el que venía embalado en su momento, era una victoria histórica, nunca habíamos ganado en Quito. Ganamos con autoridad, aunque la pasáramos mal al final. Me acuerdo la cara de Ramos, el expulsado fue Ramos. Cuando le expulsan a Ramos, Ramos tiene que irse a la puerta del vestuario con una reja, hay una reja, hay una reja ahí, una reja vieja. Y al yo acercarme a la reja para estar junto al arco, para estar a un tiro de entrada a la cancha, Ramos estaba así, así mirando el partido. De la reja no se ve, no se ve el otro arco, casi no se ve. El hueón estaba así, se movía así, se movía así. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decía. Eso fue emocionante, eso no lo vi en Lima con Nueva Zelanda. Claro, en Lima fue más una confianza de esto va a suceder. En Lima fue todo lo ya conversado, todo lo actuado, todo lo hablado, vamos a firmar el documento. Tal cual. Y bueno, esa fue la diferencia para mí. Ahora mencionabas una parte fundamental también para tu trabajo, Perleche. Sin Perleche, creo yo que a un reportero, bueno, en tu caso, a Pedro García no hubiera llegado a ser el Pedro García que hoy ha marcado, ¿no? Este, no le voy a dar ese honor a Perleche. Es de tus mejores compañeros. Lo que pasa es que es un amigo, es un amigo y fue divertido trabajar con él, ¿no? Fue muy divertido y desde ser divertido él y tener confianza me facilitaba la vida. Claro, porque el reportero tiene que buscar a esa persona que es como la química, El cámara es fundamental y así como tuve Perleche, tuve Coque Susunada, tuve camarógrafos José Teco, muy buenos, que su compañía me hacía bien. Como me hacía bien su compañía, yo rendía mejor. Claro. ¿Me entiendes? Porque tener a lado alguien que te suma desde la buena vibra, desde el humor, desde la inteligencia de sus palabras, de lo que fuera, tú te alimentas de esa vibra y de esa inteligencia, de ese humor y tú produces más porque estás confortable en el mundo. Cuando uno viaja con alguien se pasa muchas horas en el avión, en el hotel, en el taxi, en la noche, en el hotel de nuevo, estás con una persona que tiene que transmitirte cosas positivas para tú estar contento y a mí Perleche me transmitía siempre esa alegría de vivir. Era muy divertido ir y mientras más me divertía yo, mejores cosas me salían. Era un complemento así. Yo dormía con Perleche en hoteles, no sabes, años, años de años. He tenido muchas horas de desayunos, mucha risa. Lo extraño un montón en el sentido de esas conversaciones en tiempos muertos que eran maravillosas, ¿no? Y sí, sí tuvo que ver. Pedro, ¿tú más o menos cuántos años vienes cubriendo a la selección? ¿15 más o menos? Mira, selección he cubierto desde siempre, pero digamos, mi cobertura transmitiendo los partidos en Movistar Deportes arrancó el año que volví a Movistar Deportes, 2007. O sea, ala, miércoles. 17 años. 17 años. 17 años, cuñado. Se puede decir que desde el inicio de la década de Chemo, del ciclo de Chemo. Tal cual, tal cual. Tal cual. Fue el invierno del 2007, Movistar adquiere los derechos de la selección y comencé a viajar primero casi siempre a los partidos y luego siempre. Y sí, sí, 17 años. ¿Qué tan diferente es el camerino? Chemo, Marcarián, Gareca y Reynoso. Paso. Si pudieras describirme a cada uno. Convengamos que son grupos distintos, en épocas distintas. Tú sabes que un vestuario tiene un sociograma, ¿no? Sí. O sea, tiene una composición social en el sentido de cómo me llevo contigo, a qué grupo pertenezco, ¿somos un solo grupo o somos varios grupos? Yo creo que en el grupo de Chemo habían varios grupos. No por culpa de Chemo, sino porque venían los rankeadísimos. Claro. Claudio, Claudio, Farfán, Guerrero, Vargas, rankeadísimos. Y había los del torneo local. Y yo sí creo que aunque tenían comunicación, habían dos grupos. El grupo de los que emergían en el Perú versus los consagrados. no sé si eso fue un problema, ¿no? Posiblemente fue un problema. También sé y sospecho que años más tarde, cuando llega ya Marc Arián, habían algunos otros que también estaban fuera del país, jugando. Pero me parece que había mucha indisciplina, me parece. En todo sentido. Indisciplina. Indisciplina es llegar con tufo al vestuario. Indisciplina. Indisciplina es tratar de quebrarle la hora de entrenamiento al técnico. Profe, mañana a tal hora no, si no a esta puede ser, porque los muchachos... Con Gareca, cuando comenzamos a crecer y a ganar, no antes, cuando comenzamos a crecer y a ganar... A partir de esa Copa América. Yo creo que a partir de esa Copa América, yo creo que en ese momento se instaló en el vestuario el ideal de vestuario, ¿no? O sea, gente muy respetuosa, vamos a decir términos figurados, una sola mesa, no hay los que juegan afuera versus los que juegan adentro. Se comenzó a respetar la selección. Y no hablo de bronca, hablo de distancia, ¿no? Hablo de distancia. Era como que nadie es más importante que el todos, que fue una especie de santuiceño, un rezo que había, ¿no? Claro, y había un respeto hacia la camiseta de la selección. Había un respeto al... Querían ser convocados, querían estar. Y me parece que había una idea común que era el yo no puede estar por encima del todos, ¿no? Ese concepto fue el que nos llevó al Mundial. Ahí no había quién es más importante que el otro. Eso fue el vestuario de Gareca. Eso hay que reconocerle. Generó un vestuario homogéneo, donde nadie se sentía más que nadie y donde, por ejemplo, Advíncula, cuando regresó al equipo, tuvo que, con buena cara, ser suplente de Corso toda la eliminatoria. Advíncula sale, cuando vuelve ya Corso jugaba. Tuvo que ser suplente de Corso toda la eliminatoria. Carrillo sale, cuando vuelve tuvo que ser suplente. Y muchos que volvieron tuvieron al comienzo que ser suplentes y nadie lo tomó mal. No se les partió el grupo. Gareca tuvo esa capacidad indiscutible, que lo constituye para mí como el mejor técnico de la historia del Perú, esa capacidad para organizar un grupo que históricamente había sido muy desorganizado, muy dividido. Los de afuera tenían una mirada de las cosas y los de adentro otra. Expectativas distintas. Yo no miraba una idea nunca. Yo respetuosamente lo digo. Nunca vi unidad, o sea, objetivo común. ¿Nos salvamos todos o no? Yo sentía que los que estaban afuera, lo digo con todo respeto, de alguna manera, inconscientemente, sabían que estaban salvados. Salvados económicamente, ¿no? Estamos salvados. Si no ganamos con Perú, bueno, igual, estamos salvados, ¿no? Es diferente al que juega adentro, ¿no? El de adentro quiere ser el que venía de afuera y a era. Eso nos dividió eso hizo que no tuviésemos un objetivo común y Gareca borró eso e hizo que nadie fuera distinto de nadie. ¿Y eso se quebró ahora último con Reynoso? No, pero sí hubo una especie de, yo creo, confusión ante la dirección técnica. Yo hablé con un futbolista de la selección un día, obviamente off the record, y me dijo, te voy a decir lo que me dijo, porque yo ahí puedo sacar ideas, pero te voy a decir lo que me dijo. me dijo que el vestuario era un cementerio, o sea, la concentración era un cementerio, se perdió la alegría, se había perdido. Los resultados deprimen, pero cuando el grupo está bien, cuando estás convencido de lo que quieres, esa depresión es moderada, es controlable, pero cuando estás confundido, pierdes. Más confusión, hay un silencio desconcertante, y la persona con la que hablé, un emblema del equipo, me dijo, la concentración es un cementerio, literal, y no después de la última fecha, sino partidos antes, había una especie de, se perdió un cierto feeling, no lo sé, o sea, por la confusión, más el resultado, más la inseguridad de quién juega, porque date cuenta, la rotación hizo que ninguno se sintiera, o sea, que ninguno supiera si iba a jugar o no. Resumo, la concentración es un cementerio, eso cambió pues. Pedro, caminando todavía por tu trayectoria, ¿quién consideras que es el mejor amigo que te ha dado el periodismo deportivo? Tu fibra viene solo con fibra, porque la nueva fibra Movistar más TV viene con todo. Vive todas las clasificatorias, los partidos de local, de la U, Manucci, Sport Boys, las mejores series y películas, y el deporte en vivo de ESPN, con Disney+, y Star Plus sin costo adicional. Llévatelo desde 79.95 y recibe un bono de 1000 megas por 6 meses. Además, si vas a una tienda Movistar y pides tu fibra o TV, tienes hasta 600 soles de descuento en tablets y laptops. Movistar con todo. He tenido varios amigos por épocas, por épocas, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo una lista, te podría dar una lista más o menos numerosa, gente que aprecio, quiero, y sé que me aprecian y que me quieren también. Una lista, ¿no? Yo te diría, Perleche, indudablemente, Perleche es un hermano, un hermano, este, por supuesto, Bengolea, Bengolea también, no era mi jefe, o sea, fue mi jefe, pero ha sido mi amigo, tengo una confianza absoluta con Alberto, no hablamos nunca, pero es un amigo, o sea, es un amigo, una amistad real, ¿no? Este, y tengo varias otras amistades de aquel tiempo, por no hablar del tiempo actual, ¿no? Este, Bruno Cabasa, por ejemplo, es gente con la que me puedo tomar todos los cafés que se puedan tomar en la vida, ¿no? Que ya me los tomé, y cuando haya oportunidad me los seguiré tomando, porque es una persona que conozco hace 30 años, y hemos convivido de épocas muy felices y turbulentas, y ha habido mucho diálogo en el medio, ¿no? Este, y tengo muchos amigos más, pero yo te hago una lista, y vamos a tener que editar, ¿no? Te digo nombres, por no hablarte de la actualidad, por no hablarte de la actualidad, por supuesto Daniel, o sea, cómo no te lo voy a mencionar, y no te digo el Daniel, o sea, lo que pasa es que, a ver, voy a tener que editar esto, pero, dentro de todo esto, la presencia de Daniel, Daniel, se me relaciona con Daniel en el tiempo más cercano, en el tiempo del Mundial de Rusia, como si mi amistad hubiese sido la del Mundial de Rusia, y mi amistad con Daniel fue mucho más antigua, mi amistad con Daniel data del 96, 97, y en el 99, en esa época, te hablo hace 25 años, para no hablar del relato, de lo que le dije, para no hablar de la selección, quiero salirme de la selección para hablar de Daniel, porque pareciera que yo soy amigo de Daniel en función de la selección, ni mierda, eso es la visión pública, yo te hablo de lo antiguo, o sea, de cómo se forjó una amistad, qué características tuvo, cómo fue esa, cómo esa levadura amical cedió, te cuento una corta que es a mí, lo que para mí significa la amistad de Daniel, no es en función de selección, no es lo que yo apreciaba como una raba, no es los huevos de Vargas en realidad, no es el ir a Rusia, no es ni siquiera su fallecimiento, mi amistad con Daniel, que la tengo presente todavía, se remite hace un cuarto de siglo, cuando nadie lo conocía, cuando nadie lo conocía, cuando digo nadie, nadie fue del gremio, evidentemente en el gremio lo conocíamos, pero el público en la calle lo conocía, no, de ninguna manera, en el 99 jugamos una pichanga los lunes, antiguamente, unos lunes que jugamos en Magdalena, o camino a Magdalena, una canchita que había ahí, y Daniel solía invitarme a almorzar a su casa luego de las pichangas, digo, mañana en mi jato después de la pichanga, bacán, entonces jugábamos, esa pichanga la jugaba Gonzalo Núñez, te hablo de gente antigua, este, Bruno Cabaza en su momento, sí, es una pichanga de periodistas que normalmente ustedes hacen, de los periodistas, pero te hablo hace, mira lo que te digo, hace 25 años, era una pichangasa los días lunes, en Loza, de la vieja escuela, de la vieja escuela, no era sintética, no había sintética, no se conocía el campo sintético, tú y Daniel ahí eran los novatos, éramos del grupo, no promedio, pero la mayoría tenían más años, y Daniel, tío, a mi jato para almorzar, bacán, entonces conversamos mucho, conversamos mucho por teléfono inclusive cuando había teléfono fijo, no celular, fijo, de fijo, de casa a casa hablábamos por teléfono, a eso me remite la misión con Daniel, y en esos lunes alegres yo iba a su casa, íbamos ya bañados en la ducha de la canchita, y almorzábamos, ceviche, pero ceviche norteño, su papá era de chiclayo, entonces el ceviche se come con zarandaja, no con camote, no con camote, su papá decía camote para los perros, y se comía con zarandaja, unos frejolitos, con cebollita, y ajilimo, extraordinarios, entonces comíamos el ceviche, su papá sacaba un par de cervezas grandes, de las grandes, conversamos, su mamá presente, esa fue mi amistad con Daniel, entonces la premesa, el almuerzo y la sobremesa era espectacular, entonces a esos años me remito yo cuando digo mi amistad con Daniel, ¿te incomoda un poco que se siente? Sí, se asocia al fútbol, sí, cómo no, está bien, lo entiendo, lo entiendo, no me incomoda, lo entiendo, pero si me dices a qué me remite Daniel, me remite a esos años felices del año 99, y en el 2000 tampoco lo conocía a nadie, ni a él ni a mí, salíamos de joda de noche con Alan Díez a unos bares de Miraflores y la pasábamos increíblemente, o sea, nos divertíamos mucho, nos divertíamos, no sabes cómo, nos divertíamos, era una amistad más allá del fútbol y del trabajo, independientemente del fútbol, por supuesto, no era encontrarte con él para hablar del análisis del fin de semana, no, 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 después hemos chambeado, hemos compartido la amistad también desde otro lugar, ya comiendo más en grupo con más gente, pero antiguamente hemos compartido las salidas de noche de sábados, no mucha gente puede decirte que salía de noche los sábados con Daniel por una razón muy simple, Daniel no salía mucho, y además tiene muchos años de casado, y ya no, yo te puedo contar que no sé si alguien puede contar, ahí está, reto a alguien que me cuente, y no es un orgullo, no es un motivo de orgullo, es una conversación que estamos teniendo, no sé si alguien puede decirte que salía de joda con Daniel los sábados en la noche, aparte de Alan 10 y de mí, te lo juro, no sé si alguien puede decirlo, y nos divertíamos como la puta madre, no sabes cómo lo pasamos bien, yo me acuerdo de Daniel bailando, acá en Entre Ceja y Ceja Pedro, no sé si nos has visto antes, pero tenemos a todos los invitados un presente, y obviamente tocando este tema de Daniel, porque sabemos que es uno de tus mejores amigos, te queremos dar el siguiente detalle, que espero que te guste ver el equipo de producción, y que cada vez que te acuerdas de esta foto, te acuerdas del programa, ¿no? Manja, puta madre, qué lindo. ¿Te acuerdas de esa foto o no? Sí, tal cual, el polo lo tengo todavía, el polo todavía no lo tiró, lo tengo ahí, está doblado por ahí, me acuerdo perfectamente, mira, mira esta foto. Los dos felices ganando el premio de luces. Sí, ese fue un día feliz, oye, feliz. Casi le doy un beso. Si quieres lo ponemos acá para que Daniel nos acompañe, que en paz descanse. Y si día, y si día, bueno, como ganamos el premio de luces, el primero de todos, al ángulo sale el 2017, entonces, en el verano del 18, se cierra la votación, ganamos, entonces el comercio nos convoca al Girón Lámpaco Miro Quezada para hacer la foto, para entregarnos el premio, para hacer la puesta en escena, pues, ¿no? Vamos, y, clarito, me acuerdo, que cuando terminamos las fotos de rigor con el comercio, nuestras propias fotos, nosotros también hacíamos fotos, ¿no? Selfie, ¿no? Tomábamos fotos nuestras para nosotros. Y en un momento, pero eran fotos grupales, eran fotos grupales, eran fotos todos con todos, ¿no? O de a cuatro, grupales. Y en un momento, Daniel se me pone acostado y me dice, tío, una foto contigo. O sea, esa foto fue un segundo después de él decirme, tío, una foto contigo. Que si él no me dice, yo no tendría esa foto. Hoy la tengo por ustedes. La había visto, cómo no, pero no la tengo enmarcada, ni mucho menos, ¿no? Y la foto, la tomo yo, con mi camarita. Es un selfie mío. Claro. Y mira su risa muelona y divertida. Mira la risa de Daniel. ¿Cómo puede ser? Y sí, fue un día muy, muy, muy feliz, porque al final, el premio, es el premio, y lo agradezco mucho, pero queda la foto. Claro. Porque el premio permitió un momento feliz, una instantánea eterna, que es esta, y que voy a guardar, por supuesto, para verla siempre ahí en donde pongo mis cosas, en mi escritorio. Se le extraña mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Daniel era muy divertido, ¿ah? Daniel era muy divertido, muy divertido. Era un pata que tú llevabas donde tus patas, tú ibas, Daniel, a tu grupo, digamos, a tu grupo, lo llevabas a un santo tuyo, por decirte. Claro. Entonces, habían amigos tuyos que le hablan del fútbol, que estaban ahí. Y Daniel, recién llegado al grupo, era capaz de, tenía la personalidad de intervenir en las otras conversaciones y de ser divertido en su intervención. Te hablo desde siempre, ¿ah? Era el chico que, así no conocía a nadie, podía integrar bien el grupo, ¿no? Entraba y, entraba y se hacía querer. O sea, era carismático. Tan carismático que se hacía querer. No te hablo, otra vez, de Daniel Famoso, cuya vida social se facilitó porque, claro, llegaba, todos sabían quién era y como que todo el mundo, bienvenido, ¿no? Bien, bien, bien. Pero antiguamente no. Él era un NN que llevaba a un grupo y caía bien porque caía bien. ¿Y él cómo llevaba esa fama? Creo que bien. Sí, creo que bien, bien, bien. ¿No le molestaba? No, tampoco era que, eh, hay gente que muere si no la reconoce, ¿no? Hay gente que si no la reconoce se pone mal. Le encanta. Le encanta, la loca, le facila. Hay gente que le atormenta la película. Le atormenta. No me he reconocido en la cagada, ¿no? Que algo estoy haciendo mal, ¿no? Hay gente que, hay gente que quiere, necesita la cámara. Hay gente que vive de la cámara, que no puede, no estar presente. Hay gente que postea pelotudeces solamente para que digan que tuvo una relevancia o a ver si se viraliza, ¿no? Hay gente que le responde a otros periodistas solamente para que estar ahí en el viral, ¿no? Hay gente que no soporta que no se hable de ellos. O lanza 10 tweets para que uno sea polémico, hay gente que vive de la posibilidad de ser viral. No, papa, o sea, no, 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 no es así. No funciona así. No te hagas marketing, no te va a ligar, no le respondas a otro periodista para hacerte notar, no seas estúpido. O sea, la viralización es consecuencia de algo que dijiste naturalmente y que naturalmente repercutió. no busques ser viral porque fracasarás y quedarás en ridículo porque se notará que todo lo que te interesa, todo lo que te importa, perdón, es que se diga que fulano dijo tal cosa, ¿no? Claro. Quedan en ridículo, es estúpido. Yo me cago en risa cuando veo que alguien hace el esfuerzo de querer ser viral, ¿no? Y ponen algo premeditadamente este provocador para que se hable de ellos, ¿no? Pobrecitos, de verdad. Como eso es muy efímero, están pensando qué sacar la próxima semana, ¿no? Entonces, porque saben que ya la noticia o lo que tuitearon o lo que postearon ya fue, ¿no? Claro, o sea, esa perturbación, esa necesidad de cámara no revela sino tu propia infelicidad. Lo viral es consecuencia de... Y en el periodismo deportivo que tan bien practicaba Daniel, ¿qué lo hacía único? Su análisis filudo. Tenía un análisis filudo. Después, narraba bien, narraba increíblemente bien porque le metía concepto al relato, o sea, su relato venía con comentario. Él decía, la lleva Sebastián que hoy día juega no hay interior sino extremo. ¿Ya te cantó que Sebastián, a verdad, está jugando abierto? Claro. Te incorporaba conceptos en el relato. Después, si no, no tenía voz. Daniel no tenía voz. Daniel no tenía voz. O sea, no tenía voz de relator, quiero decir. Y a pesar de no tener voz, tenía un contenido extraordinario, era un Bob Dylan. Bob Dylan nunca tuvo voz y es un compositor, un letrista extraordinario porque el contenido es lo que importa. Daniel no era bonito. Yo tampoco soy bonito. Además, siempre llevaba el botón de la camisa hasta acá. El botón lo tenía hasta acá. No era tan fachero. el botón le decía. ¿No? Y sin embargo, era hermoso. Mira lo que te digo. Daniel no era bonito pero era hermoso él. Era hermoso él. Su risa muelona, su chispa, su manera de llegar a los grupos. Llegaba siempre anunciándose. El puta se anunciaba. Llegaba acá, éramos ocho que estábamos acá y él entraba y decía, buenas, como diciendo, ya llegué. Pero lo hacía jocosamente. Lo hacía no para autocomplacerse sino para saludar de esa manera. Y él siempre te llamaba Pedro Eloy. Pedro Eloy. Me decía, Pedro Eloy el ayer y el mañana. Algunas veces me decía, antiguamente me lo decía, ya después ya no me lo decía mucho, pero me decía, Pedro Eloy, el hermano que nunca tuve. Así me decía. Lo decía en público, no me lo decía a mí, lo decía en público. Porque sí hubo una época en la que hablábamos mucho por teléfono y conversábamos muchas cosas y compartíamos muchas confidencias también. Así que bueno, ese era Daniel y él era viral por tema natural porque le fluía el comentario filudo, le fluía alguna pregunta precisa y eso se podía viralizar, se podía difundir. En esta gran amistad que tenías con Daniel, ¿qué es lo que te fastidiaba de él? Porque como todo buen amigo, todo el mejor amigo, siempre hay algo que te fastidia. Este... No me fastidiaba, pero... A ver. No. A ver. Me voy a corregir. Quiero organizar la respuesta, porque es que no era que me jodiera, jodiera, sino que me... Le hubiera cambiado un poco el hecho de ser tan sapo. Daniel, como buen periodista, era curioso y quería saber todo. A mí no me pasa que quiero saber todo. Quiero saber, pero no todo, hay cosas que no puede saber. Daniel quería saber todo. No lo marco como un defecto, lo marco como una característica de él. Él quería saber todo. O sea, lo importante y lo no importante también. A mí no me da para tanto. Hay cosas que lo no importante no... Si no entero, si no sé, no me ocurre nada. Entonces, retomando, ¿qué me jodía de Daniel? Que sea tan sapo. Tan sapo, extremadamente sapo. Quería saber todo. Si yo estaba andando por teléfono en privado con alguien, en privado, y mi diálogo era así. Ya no, entonces, ya no, mañana lo pago. Ya, mañana lo pago. Ya, listo. Sí, ya, así quedamos. Chao. ¿Qué? Ah, te decía. Él quería que le cuente qué cosa mañana voy a pagar. ¿Me entiendes? Esas cosas. No era que me jodiera, sino que me parecía algo que si me hubieras dado a elegir, oye, no seas tan sapo, pues, ¿no? Claro. Lo otro, se tomaba la gaseosa el resto. No en la mía, porque yo no tomo gaseosa, pero Daniel llegaba a un sitio, por ejemplo, y veía una gaseosa ahí, el adicta que estaba ahí, que alguien, que de repente eras tú, habías dejado a medias. Y él llegaba y sin preguntar de quién era o tal, ¿por qué hacía eso? No sé. No sé por qué lo hacía. Porque es una concha total. O sea, no te puedes tomar la bebida de otro. Y si lo dejo a la mitad, déjalo. Y está a la mitad, está heladita. No era una gaseosa abandonada que estaba ahí. Era una bebida que estaba sudando todavía, ¿no? Él se la tomaba. Esas cosas tenía, pero eran parte de su naturaleza, ¿no? Era generoso, ¿ah? Daniel, en cierto punto, en cierto punto, como todos cuando comenzamos, manejaba una realidad más bien austera, ¿no? Todos cuando comenzamos ganamos poquito, no es que te puedas dar la gran vida, pero cuando ya se consolidó mucho en su trabajo, yo me acuerdo que a veces íbamos al Chifa y él, no, yo pago, ¿no? Lo decía. Y yo pensaba en silencio, no se lo decía a nadie, man ya. Yo lo hice a Daniel diciendo, yo no pago, y ahora decía, yo pago. Bien, ¿no? Bien, crecimiento. Siempre se abrió ese debate de quién sabía más de fútbol, tú o Daniel. No, no, no. Daniel tenía una memoria, no tenías con qué darle. Podías discutir un concepto de fútbol, podías saber alguna respuesta que él no sabía, pero él normalmente tenía el Google en la cabeza, ¿no? O sea, Daniel tenía el Google cuando no había Google, cuando eran los años 90 y no había Google para consultar en internet rápidamente. oye, ¿cómo se llamaba? O sea, ¿cómo alineó Perú el día que él se acordaba? Arquero, línea de cuatro, se acordaba hasta los cambios, se acordaba quién transmitió y quién hizo cancha, se acordaba de detalles que nadie le había preguntado. ¿Te parece ahora que lo mencionas que hoy el periodismo deportivo ya no se preocupa tanto en el fondo? Ah, mira, este, ya, ¿en qué se preocupa la prensa deportiva? Hay un rigor por el dato, eso está bueno, hay un rigor por el dato. Hoy todos quieren ser el primero. Hoy todos quieren ser el primero. Eso es peligroso, ¿no? Porque por ser el primero te vas de cara, de repente lo dices pero lo dices mal. Guarda, ¿no? Antes tenías la hora de cierre del diario para decirlo, para confirmarlo o la hora del programa que era más tarde. Hoy día hay un apuro por dar el dato. A mí en particular nunca me obsesionó el dato. El dato es bueno saberlo pero si no lo tengo no me corto las venas. Hay gente que parece que se corta las venas si el dato que tenían no era o si no consiguen el dato. No me jode eso. Hoy día ¿qué hay? El rigor por el dato. Por la primicia también, ¿no? Está bueno, está bueno. Lo que digo es que no me mata. Además la inmediatez de la tecnología ha ayudado a eso, ¿no? Eso, eso. La inmediatez te obliga a ser, si quieres planteártelo, el primero. Ahora, sí creo que hoy día hay mucho periodismo de periodistas. Hay mucha gente que habla del otro. Evitemos eso, diría yo, ¿no? Porque está bueno el debate pero hay como una especie de odio al colega, ¿no? A mí no me... Yo no odio a nadie, cuñado. O sea, ¿al colega por qué lo vas a odiar? Puedes discrepar de su manera de preguntar, de su manera de presentar, de su manera de opinar. Puedes discrepar. Respétalo. Si quieres no hacer una amistad con él. No seas amigo de él. Capaz es magnífica persona y te lo estás perdiendo por pensar diferente. Bueno, en cualquier caso, no te metas con él. No te burles de él. Ni en privado ni en público. No te burles. Menos en público, ¿no? Trata de no entrar en eso. ¿Para qué periodismo de periodistas? Eventualmente, hay circunstancias ineludibles en las que tienes, te puedes permitir una opinión de alguien o porque pasó algo, porque fue noticia. Claro. Te puedes permitir. Pero me parece que estamos en un camino de mucho jeiteo entre periodistas. No me gusta. No me gusta. Simplemente no me gusta. No digo más. ¿Qué ha hecho? ¿Qué sientes que has hecho tú, Pedro, para tener el éxito en estos 30 años? Yo no sé si tengo éxito o lo he tenido. Te juro, humildemente te lo digo. ¿No te consideras un referente? Yo no me creo ni mierda. Yo no me creo más que nadie. Te lo juro por Dios. Yo no me creo. O sea, yo sí sé que hay cosas que me han salido bien. Hay cosas de las que me siento orgulloso que creo que me han salido bien. Y vivo orgulloso de las pocas cosas que digo que me han salido bien. Pero no me creo ni referente, ni mucho menos referente, ni imagen, ni nada. No me creo. Creo que el periodista que se cree la película de qué es lo máximo comenzó a comerse, o sea, comenzó a ser devorado por el personaje que uno tiene a veces adentro. El personaje que tiene se lo comienza a comer al periodista. El periodista es un testigo, no es protagonista. El periodista es un contador, no es el que está en el contenido del relato. El periodista es una persona que tiene discernimiento para decir me parece bien, me parece mal, no para meterse en la historia. El periodista, creo yo, también tiene que tener una cuota de humildad que muchas veces le pedimos a los protagonistas, a los entrenadores y a los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Les pedimos a veces una cuota de serenidad, de humildad, de coherencia que a veces no tenemos y algo está pasando, algo está pasando, lo denuncio públicamente, que este momento de lo viral y este momento de los contenidos autogestionados, de esta explosión de contenidos y me parece bueno que exista, está generando algunas individualidades a los que se los está comiendo el personaje. Se los está comiendo el personaje. El periodista no es personaje, el periodista es periodista. No nos hagamos los artistas, ¿me entiendes? Eso veo yo. Me encanta que hayan nuevos contenidos en YouTube, me encanta, me parece que hay una propuesta mucho más democrática, cualquiera lo puede tener, cualquiera puede construir su canal, felicito a los que lo hacen, yo no lo he hecho, ya lo haré, pero me encanta que haya tanta propuesta. ¿Cuánto chico ilusionado cuando estudió la carrera puede llegar mañana a armar su pequeño estudio y a sacar una propuesta nueva y va a estar bien? Y seguramente lo voy a ver yo también, pero siendo cierto eso, hay algunos casos en los que a algunos se los está comiendo el personaje, no son personajes, personajes son esos, los que juegan, los que dirigen, esos son. Puedo tener una personalidad fuerte, pero no soy personaje, en todo caso soy yo, yo no sé si tenga éxito, pero sí tengo orgullo de un par de cositas que creo que me salieron bien. ¿Pero sientes que en el medio no se te da el valor que mereces? No, sí me dan valor porque me toca trabajar por suerte, porque en todo hay que tener una cuota de suerte, en un medio monstruo como Movistar Deportes, me toca ser profesor en la de Lima, la universidad en la que estudié y la de Lima es bien exigente con sus profes, la verdad te lo digo, y tengo el orgullo de estar allí, en la de Lima. Si no tienes un grado académico tal o unas determinadas formas de pedagogía, no estás, es bien exigente la universidad y tengo el orgullo de estar allí hace 10 años, calladito, nunca posteo nada o casi nunca, posteo cuando va alguien, ¿no? Claro. Alguna vez Daniel lo invité y me parece que posteé, ¿no? Con Daniel Pereo acá, con los alumnos, espectacular. Trato de no hacer mucho marketing, trato, no trato, no está mal hacerlo, pero trato de no hacer mucha bulla yo mismo por mi lado, porque como te digo, este, como te digo, la bulla llega sola, la bulla llega sola, no hagas bulla tú, el tiempo pone a todo, acá estoy, ¿no? La bulla llega sola. El tiempo pone a todo su lugar, ¿no? El tiempo pone a todo en su lugar, es correcto, el que es imbécil, pero hoy día está pasando piola, va a haber un momento en que su imbecilidad quede patentada, quede demostrada. El que es mala leche y hoy día pasa piola, un día se va a saber y el que hoy día es tomado así como que de reojo, medio de manera dudosa, que no se sabe muy bien de dónde va o a dónde va, este, va a haber un momento en que si la coherencia lo acompaña y la inteligencia también, tendrá un lugar, tendrá un lugar. Hoy día puede estar en un medio marginal, no muy, no muy difundido, pero va a haber un momento en que las cosas lo lleven a que esté en un lugar más protagónico, más importante. Eso es lo que creo yo, ¿no? Yo no me creo figura ni me creo que tengo el éxito, ¿no? Pero dentro de la carrera todavía sientes que te falta un objetivo por cumplir? Sí, ahora, si tú me preguntas qué hiciste, o sea, qué te falta por hacer, a mí me gustaría ir a un mundial de fútbol, eso me gustaría para transmitirlo, o sea, para estar en la cancha, ¿me entiendes? Para estar en la cancha o en la cabina, desde otro lugar. Yo he ido al mundial de testigo, he estado en tres mundiales, no lo transmití, hice la cobertura, pero me gustaría ir a un mundial a transmitirlo, a estar en el campo adentro, ¿me entiendes? o en la cabina, ahí. Tanto así que en la final de Rusia 2018 la viste afuera, no pudiste entrar. No pude entrar. Estando en Rusia, ¿no? Estando en Rusia, tan cerca y tan lejos, en la puerta del estadio. Claro, en un jardín ahí lo viste. En un jardín tirado como un perro, ¿me entiendes? Porque no habían entradas, no había cómo conseguir una entrada para la final, no había. Entonces, ¿sabes qué? Me quedé cerca por si las moscas, pero nada de irme a un bar, a un restaurante. No, tu celular y... No, me puse unos audífonos monstruos que tenía con el sonido muy potente y lo vi en HD, todo muy bien, pero miserablemente sentado arrinconado por ahí. No tenía cómo entrar a la final. Esas cosas pasan. Me sentí mal, no te voy a negar, en ese momento, en ese momento dije, o sea, sí, dije, qué cagada, pero, este, cuñado, tengo trabajo, tengo familia, una mujer que me quiere. Claro. En una balanza tienes más cosas positivas que perderte una final. Hay que poner en perspectiva. Me perdí la final. Bueno, me la perdí. Ya, ok, me la perdí, pero no me he perdido de las cosas que en la vida tienen tanto valor como estar con tu familia, este, tener un trabajo, respaldar a tus viejos, este, tener buenos amigos, una chica que te quiere, o sea, todo eso, en la perspectiva, deja en ridículo el no ver la final. Deja en ridículo no ver la final. Entonces, bueno, en fin, si te responde la pregunta, yo quiero ir a un mundial a transmitir el mundial, ¿no? Bien internadito, bien puestito, abajo o arriba, donde sea. O sea, hacer la cobertura en vivo el mundial. Eso me gustaría. Pero alguna vez te escuché decir que el periodista deportivo no solamente tiene que saber de fútbol, sino de más cosas para ser un periodista completo. Sí, rotundo. El que solo sabe de fútbol está cagado. Porque tu discurso siempre, siempre dependerá del partido, de la mirada táctica del partido, de la mirada técnica, de una mirada absolutamente en función de la pelota. El periodista, creo yo, y perdón que me apasione, no puede tener una pelota acá. Tiene que tener otros conceptos que iluminen tu discurso. Porque el que sabe de música, el que sabe de cine, puede incorporar alguna figura relacionada a la música o al cine a la explicación del partido. ¿No? O sea, por ejemplo, no sé, si tú quieres describir, describir lo que es, y alguna vez lo hemos hecho en su momento en Liverpool, de Klopp, ¿no? Vas a decir, equipo vertical, presión alta, los conceptos de siempre, ¿no? Presión alta, equipo vertical, pase velocísimo de la defensa, del ataque. Pero también puedes decir que el equipo de Klopp es una banda de heavy metal con mucho ruido, o sea, con muchos metales, mejor dicho. Lo puedes decir y te iluminas un poco el discurso, alimentas el discurso, creo yo. Yo no me, la verdad, a mí me jode mucho cuando escucho un discurso de comentario en el que escucho en una misma, en un mismo párrafo, digamos, basculación, transición rápida, el tercer hombre. Sí, dilos, pero hay que decirlos espaciadamente. incorpora un poco de música, un poco de poesía, literatura, cine. Di que este goleador es el personaje tal de la película tal. Di que este creativo, ¿no? Es este, no sé. Y a ti aparte del fútbol, ¿qué te apasiona? A mí me gusta el cine y me gustan los libros. La geografía, me han dicho por ahí también. Yo he sido profesor de geografía, ¿puedes creer? Eso es un asalto. Eso no tendría que haber ocurrido, pero lo hice. Me han dicho que Pedro se sabe todas las capitales del mundo, ¿es verdad o no? Ah, no, me he olvidado un poco. ¿Capital de Brunei? No lo sé. Van Darcy y Beraguán. Capital, una locura saber eso, ¿no? Es una excentricidad, pero claro, antes de periodista y antes del, antes de la facultad, recién cachimbo, en el primer verano de cachimbo, post cachimbo y en el segundo, trabajé en academias preuniversitarias, se llamaban antes. No sé si ahora. Entonces, tú dabas clases a chicos que postulaban para prepararlos al examen de admisión. Entonces, dicté. Dicté economía. Dicté economía. Dicté álgebra en diferentes grupos de estudio, ¿no? Y dicté geografía, cuñado. Me pagaban un sueldillo, pero me pagaban mis cositas con cachimbo, era un cachimbo yo y ayudaba a esos chicos que eran casi de meda a que sean cachimbos también para que llegaran armados al examen. Mira tú, nadie tenía ese dato. Era profe, era profe, he sido profe de geografía y profe de economía. La ecuación de Fisher en economía. Claro. P es igual a mb sobre q, ¿no? El precio está en relación directa al movimiento de la masa monetaria y la velocidad de circulación de dinero y en relación inversa a q, que es la producción. Claro. La ecuación de Fisher. Y todo ese aprendizaje te nutre más que solo hablar de fútbol y fútbol y fútbol. ¿Quién sabe la ecuación de Fisher? Yo me la tengo aprendida porque la dicté. Y esas cosas, saber un poco de cine, un poquito, un poquito de poesía, ¿no? ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho, Pedro? ¿Que yo he hecho? Sí. No te voy a decir a Maradona porque le preguntaste una sola pregunta. ¿Cómo sabes? ¿Hecho mi trabajo o no? Maña, sí, eso no sabe nadie. ¿Sabes que me quedé con las ganas? ¿Cómo fue? A ver, ¿puedes contarme esa anécdota de Maradona? Mira, te dije hace un rato que parte del juego es eventualmente quedarte sin trabajo, ¿no? Entonces corrí el año 2006 yo sin trabajo, sin trabajo. Me habían echado a Canal 2. O sea, no me habían renovado el contrato. Yo subía a Personal a pedir un aumento y la respuesta, o sea, no era aumento, era, no, se acabó el contrato. Ese fue un, este, como un blooper mío, ¿no? Subí, me dijeron, te llaman de Personal. Año 2005, 31 de octubre, el día del tono de Canción Crió y o Halloween, ¿no? Yo tenía mi disfraz o mi canción Crió, ya no me acuerdo. Entonces, subí, 31 de octubre y subí porque estaban llamando a la gente a Personal para renovar contratos y demás. Entonces, cuando yo subí, dije, me parecería justo plantear un aumento dado que el bloque deportivo que estoy haciendo le está yendo bien, tiene buen rating y tal. Este, y cuando subí, el llamado era para anunciarme que el contrato que vencía ese 31 terminaba y que no lo renovaban. En serio, blooper, ¿no? Y subí pensando la cifra es esta y volví con el culo sucio. Claro. Entonces, este, una opción es no tener trabajo y en ese no tener trabajo me invitaron a presentar la conferencia de Maradona el día que Maradona vino en el 2006 para jugar un partido de exhibición. Vino Maradona a jugar al Nacional contra peruanos y vino con algunos jugadores de su época, de su país. Entonces, a mí me convocaron para oficiar en la conferencia de prensa. Yo tenía que saludar buenas tardes al público presente, a los periodistas presentes, las preguntas. Las preguntas eran filtradas. O sea, se preguntaba, lógicamente, se preguntaba, se pasaba un papel, yo leía, si miraba que la pregunta era ofensiva o tenía segunda o era una pregunta muy hija de puta, la quitaba y ponía la pregunta amable. Ya. Era Maradona, ¿no? Maradona estaba sentado ahí y entonces, este, en esa situación le leí las preguntas. O sea, no le hice ninguna yo. Le leí las preguntas casi tal cual que me las escribían y él me miraba, me escuchaba y me respondía a mí, pero no me respondía a mí. Era la respuesta, no sé. Yo era un muñeco. Claro. Yo era un muñeco que le preguntaba. Como un moderador. Un moderador. Y ese fue mi único contacto con Maradona en cuanto a, ¿no? Este, me habían ofrecido los organizadores hacer una reunión chiquita de media hora o de 20 minutos con Maradona de coordinación para esto va a ser así. Yo soy Pedro, mucho gusto. Pero te tomaste tu foto, ¿no? No, no tengo ni una foto. Si yo hubiese estado con Maradona un minuto, le habría contado algo que posiblemente no le importara escuchar, pero se lo habría dicho. No hubiera podido no decírselo, pero si lo hubiera dicho, no tuve ese minuto. La reunión que te digo, no hubo reunión. Así que no le pude hablar yo a él. No pude hablarle a él realmente. Este, lo que le iba a contar, lo que quisiera haberle contado es que la única vez que vi a mi viejo saltar, saltar, fue por Maradona. Y le contaba la historia del gol que hizo aquella vez. Claro. Y que mi viejo lo vio venir el gol y que cuando hizo el gol lo vi a mi viejo despegarse del piso y volar, saltar, a mi viejo nunca lo vi saltar ni después ni antes. Saltó mi papá, camisa blanca, pantalón beige, zapatos negros, un sábado de la mañana, el día del gol a Inglaterra. Mi viejo saltó, te lo juro. Entonces, yo, si me hubiera, ficticiamente, si hubiese tenido la oportunidad, le hubiera dicho eso brevísimamente, ¿no? Pero con Charly García sí tuviste tiempo en trizarla. Sí, 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 claro. ¿Uno de tus artistas favoritos o no? Sí, porque tener, a ver, tener en el, tener 25 años, este, en los años 90, en el año 2000, era escuchar a Charly, o sea, mira, yo estaba cubriendo un torneo sudamericano de preolímpico, ya, en Mar del Plata, no era preolímpico, torneo sudamericano sub-20, Mar del Plata, y Perú clasificaba al Mundial, prácticamente, en determinada jornada. Ese día que Perú casi iba al Mundial, por un offside mal cobrado no nos permitieron ir al Mundial, me pierdo el concierto de Charly, que tocaba a dos cuadras del estadio. Entonces, al día siguiente me entero que Charly está en el Sheraton de Mar del Plata, y yo salía para Buenos Aires de noche recién. Me averiguo, hotel y Sheraton, antes llamabas por teléfono fijo, del cuarto del hotel, y llamé al Sheraton y pedí con el cuarto Charly García. Así fue, nadie me contactó, no fue que fui, nada. Aló, sí, Sheraton, sí, con la habitación de Charly García, le paso. Entonces me pasaron, me respondió un pata, aló, sí, hola, qué tal, soy periodista de Perú, quería ver la posibilidad de tener una cita con Charly García, de frente, ¿no? Ah, qué tal, soy fulano de tal, soy el manager. Ah, cómo estás, qué tal, este, mira, perdona que te explique, pero estoy de paso por Mar del Plata, Charly para Perú, hace años que no habla, sería fantástico, diez minutos. Y me dijo, ya, ven, puta, ¿qué? Todo gestionado por ti. Sí, pero lo raro fue que ya, era una mega estrella, histórico, Charly García, ven, me dijo. Y dije, este me está jodiendo, va a hacer que yo vaya, lo que ha hecho sacarme de encima, ¿no? Ay, ah, sí, ven, ven, sí, bastante te voy a ir, ¿no? Claro. Cuelgo y no me pases con nadie, le hice a recepción y se acabó la historia, ¿no? Levanta a recepción, sí, llamó un chico, va a venir, no estoy, chao, ¿no? Con ese miedo y con ese temor, fui al Sheraton de Mar del Plata, taxi, pum, Sheraton, llegamos, por favor, recepción, con Charly García, dice que suban. Puta, tu corazón ya comenzaba a latir, adrenalina, Yo no había preparado ni una entrevista, no tenía tiempo, yo fue, la llamada, me dijeron, ven, fui, en el taxi que llegas en cinco minutos, no preparé entrevista, cuando llegué me dijeron, sube, no tenía preparado nada, pensé dos preguntas, tres preguntas, no pensé más, no tenía tiempo de pensar y plantear una charla con Charly García, como el estructuro, no había tiempo, tenía que ser muy intuitiva, muy de momento, ya, a riesgo, no importa, llegamos y entra, entra, pues me abre el manager, hola, soy Mauricio, ¿cómo estás? le digo, sí, mucho gusto, gracias, adelante, entramos, una suite de hotel de Sheraton, una suite principal, ¿no? Lugar hermoso, ¿sí? Nos sentamos en la sala, vimos que era medio oscura la sala, puta, la luz no va a dar, sentamos luz, este, y en eso aparece Charly, cuán alto es, creo que mide uno 90, no sé cuánto, altazo, y apareció, con un zapato puesto y el otro no, y con la camisa, como si se lo hubiera puesto recién, o sea, desabotonada, pero puesta, che, ¿vieron mi zapato? Así, viéndonos en la mano, yo no podía creerlo, tenía Charly García en frente mío, sin una taba, y preguntando, ¿qué fue de mi zapato? Y lo vi, por la puerta que da la suite, agacharse bajo la cama, husmear, 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 encontró un zapato medio botín, se lo puso, se abotonó, y salió a la entrevista, y te dio los 10 minutos contra el cuerpo, media hora, media hora, y fue un caguerrisa, porque desde que llegamos, yo le digo, acá no hay luz, hay un lugar que haya luz, sí, el jacuzzi, fuimos al baño, al jacuzzi, al baño, estaba iluminado, rebotaba mucha luz, y se permitió, con esa luz, esa luz permitió la entrevista, él estaba tomándose un caipiroska, cuando llegamos, que es un, como una caipiriña, pero con vodka, y en el bigote, tenía las hebras de limón, que se le han pegado, ¿mañas? ¿toman algo? Sí, una cerveza, nos trajeron una cerveza, el caipiroska, yo cerveza, y yo saqué unos cigarros que tenía, para fumar, se podía fumar antes, fumabas tranquilamente, ¿no? Invita a mí, por favor, le invité un cigarro, se lo prendí a Charlie, y arrancó la charla, que pretendió, hacer un paralelo, entre la música, y el fútbol, ¿no? Y una pregunta, te cuento, que me acuerdo que le hice, le dije, si hubiese que ponerle, números a los grandes músicos, de la historia del rock argentino, del rock en castellano, en realidad, te darían la 10, como Maradona, porque veníamos hablando de Maradona, ¿no? Te darían la 10, como Maradona, y él dijo, pensó, muy lúcido, dijo, yo prefiero ser 9, dijo, ¿se rieron todos los que estaban alrededor? ¿Por qué? Y dijo, casi literal, me explicaron, dijo, y también intuyo, que el 10 es la perfección, y cuando tú alcanzas la perfección, capaz que te pegas un tiro, se acabó todo, así que, y además, el 9 me gusta más, yo prefiero el 9, del 9, nadie me mueve, dijo, fue muy espontáneo, muy, muy, muy espontáneo, no cortó la entrevista, fue divertido, fue amable, yo estaba en el cielo, ¿no? Estaba en el cielo, así, Charlie, ídolo, y que me diera el tiempo que me dio, donde me lo dio, que me invitaron a Chela, que le diera un pucho, que fuese lúcido y bueno en la entrevista, no estuvo jodido, estuvo lúcido, Charlie a veces por joder, al periodista le decía cualquier cosa, ese día estuvo lúcido, estuvo rápido, estuvo ingenioso, este, estuvo bien, estuvo bien, yo estaba en el cielo. Pero algo que te molesta, creo yo, hoy en día, es que te saquen de contexto todo lo que opinas. Es que es inevitable, cuando titulan en un rebote periodístico, algo que opinaste y lo titulan, me imagino que te refieres a eso, este, es muy, es, hay una tendencia a resumir la historia y poner, sin el contexto, por eso está fuera de contexto. Pero últimamente veo que tus opiniones siempre son las más criticadas, en, bueno, en Twitter, que es la red donde más hatea a la gente, y, y no sé si eso, o sea, tú alguna vez has dicho que ya no usas Twitter, que, que lo tienes un poco distanciado, pero cuando lees esas críticas, dices, oye, pero yo no quise decir por ahí. Pasa que a veces digo, no, así no lo dije, ni lo dije, ni lo dije así, o sea, el comentario debe tener un contexto, sueltito, solito, este, puede no entenderse o mal interpretarse, y muchas veces se replica sin el contexto, y, y uno queda, pues este, como diciendo otra cosa en realidad. No me molesta porque entiendo que son las reglas del juego, o sea, en la inmediatez de la comunicación, a veces Twitter e Instagram comunican muy rápido, entonces, poner el contexto a veces conspira contra esa rapidez, y ya está, o sea, es lo que hay, es lo que hay. Ahora, se me critica por cosas que digo, sí, pero acepto, porque también se me sigue un poco por cosas que digo, o en todo caso, lo rebotan periodísticamente por cosas que digo, y este, y, y, es, es, o sea, está hecho así el mundo periodístico, ¿no? Hoy día, ¿no? Si hay redes que algunas veces te juegan a favor, porque replican lo que dijiste, también pasa que lo replican muy en cortito y quedas un poco mal. Pasa. ¿Crees que te equivocaste con la opinión cuando debutó Brian Reina? ¿En la selección? Claro, Brian debuta, hace un gol, y yo quiero transmitir que el tipo hace un gol muy bueno, y que es abrazado por Carrillo, un hombre con la carrera y la plata logradas, abrazando a un chico que recién comienza, de repente así lo debí decir, Carrillo, que está logrado futbolísticamente y económicamente, está abrazando a un chico nuevo que recién comienza, y que también quiere lograrlo, queda mejor, no sé por qué utilicé el sustantivo pobre, quizás porque lo es, quizás porque lo era, pero no con una situación premeditada de hacerle daño, evidentemente no quería que el título o el sustantivo sea peyorativo, en ningún caso quería ser peyorativo, estaría loco si yo quiero ser peyorativo con un jugador de fútbol de la selección, por ejemplo, pero en ese momento en el vivo, que te da una sola oportunidad, no estuve fino en la elección del sustantivo, pudo ser un chico humilde, Carrillo abraza a un chico humilde, Carrillo abraza a un chico emergente, Carrillo abraza a un chico que así como él quiere tener todo, hubiera quedado mejor. ¿Tú te cruzaste con Brian? El sustantivo pobre podía dar a entender que yo lo decía con tono peyorativo, con un calificativo, y eso se viralizó asumiendo que había querido ser yo peyorativo, que lo había minimizado. Que lo había minimizado. Claramente me preocupé, por lo menos en el ángulo de decir cuál fue mi intención, y si alguien se había ofendido, no solamente Brian, sino cualquiera. ¿Pero lo hablaste con Brian? Nunca me lo crucé, pero sí le escribí un mensaje directo de Instagram, para saludarlo, y saber si lo había leído, y para hacerle entender lo que te acabo de contar. Pero no me respondió, y entiendo, a veces el jugador no tiene tiempo. A veces a mí me llega mensajes que no respondí porque no los vi. A veces no los ves. ¿Pero el tiempo te dio la razón con Cristian Cueva o no? No. No. Porque, este, no era un tema de tiempo. O sea, las cosas que yo venía en su momento opinando de Cristian Cueva, a esas cosas no le hacía falta el tiempo para que sean ciertas, para que fueran ciertas, creo yo. No sé si me dejo entender. O sea, no era un tema de tiempo, era una realidad. Que se caía de más duro. Sí, era una realidad que estaba por un, estaba, a ver, en una cadena de desaciertos que, que lo, que dibujaban su, su, su actualidad en ese momento. No era que, ya van a ver, que pasará el tiempo y verán. No, no hacía falta que pase el tiempo, la estaba embarrando. Lamentablemente. Yo le deseo, que algo mágico ocurra, que la intervención a su rodilla sea un éxito, que Dios lo bendiga con una recuperación rápida, que la suerte le sonría con una incorporación a un equipo también rápida, que juega, que sea feliz. A mí no me hace feliz que Cueva no juegue, o que le pase lo que le pasa. A mí no me hace feliz para nada. ¿Pero te parece que dejó de ser prioridad para Cueva el fútbol o no? No sé si dejó de ser prioridad para él. Yo creo que siempre ha sido prioridad, pero su manera de priorizar está equivocada. O sea, tú priorizas cuando le metes todo el esfuerzo, toda la dedicación, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos. Desde su lugar, quizás, regulando, había tenido éxito, y de repente creyó que otra vez regulando el éxito le iba a volver, ¿no? Claro, los años pasan, ¿no? Una cosa es regular tu esfuerzo a los veintitantos, y otra cosa es regular tu esfuerzo a los treintitantos. El tiempo pasa. Te alcanzaba con veintialgo, con treintialgo ya no te alcanza, ya. El esfuerzo debe ser otro para poder estar en sintonía con tu talento, que es incomparable, ¿no? Cueva es un talento indiscutible. Es una pena que no juegue. Es una pena todo en torno a él. Y lo sufre la selección. Y lo sufre la selección, y lo sufre él. Porque de última, de última, también podríamos tener, desde cierto lugar, la crítica o la hinchada, una cierta gratitud con un jugador que dio tantas alegrías, ¿no? Gratitud. Después, sí, lo puedes criticar. Sí puedes criticarlo, ¿por qué no? Pero también reserva en tu razonamiento, en tu corazón, una parte de gratitud para lo que dio. Porque sí hizo muy feliz al país. Yo lamento, de verdad, lamento. Tú me preguntabas si el tiempo me dio la razón. No sé si tuve razón, pero si la tuve, lo lamento. Tú nos contabas al inicio que cuando te critican, no eres de responder. Pero sí sientes que te faltó el respeto, que te llame soplón cueva, ¿no o no? No, no. Sabemos que no le respondiste. No le respondí, porque honestamente, cuando leí eso, dije, honestamente me reí. Honestamente me reí. Me divirtió, lejos de ofenderme. ¿Se puede saber, Pedro, por qué soplón? No sé. Por eso me reí. ¿Soplón? O sea, ¿qué? Comentar el fútbol o hacer un comentario que no te convenga me hace soplón. No, me hace un opinador del tema. No soplón. Soplón es el que... Soplón es contar algo que él te había dicho y... Correcto, correcto. Eso es el soplón. Soplón es eso. Soplón es otra cosa. Claro. Entonces, ni siquiera me cayó el insulto porque evidentemente lo planteó de manera equivocada. No era la palabra a utilizar. Puedo decirme otra cosa. Claro. Pero soplón nada que ver. Soplón es el que cuenta lo que no debe contar. O el que acusa algo que no se sabe y lo revela, lo cuenta. No sé. Tú te enteras de una indisciplina. Nadie la sabe. No la sabe Reynoso, no la sabe Gareca, no la sabe nadie. Pero no es mi chamba contarle al entrenador lo que su jugador hace. No es mi chamba. No me toca. No me corresponde. Por eso decía, el periodista está para contar y relatar historias. Para contar las cosas. Pero no todo lo puedes contar porque hay cosas que no te toca contarlas a ti. ¿Correcto? Entonces soplón no. Lo dijo, por eso me reí. Porque no tenía nada que ver con la realidad de él versus Pedro. O sea, no tenía nada que ver. ¿Y te lo has vuelto a cruzar en algún momento? No, no me lo he cruzado. ¿Pero con personas cercanas? No, no me lo he cruzado. De hecho, no lo he visto. Yo no le guardo rencor. Para nada. Le tengo cariño, mira. Quiero que le vaya bien. Me parece que hemos hablado mucho de sus desaciertos profesionales en cuanto a la preparación, en cuanto a no ir a un partido o a un entrenamiento o hacer algunas cagadas que ha hecho, ¿no? Ha tenido desaciertos, evidentemente. Pero evidentemente, eso es indiscutible, creo, ¿no? Hacemos una votación y ganamos 100 a 0. Pero el asunto es que a pesar de todo eso, eso que estamos hablando es en el fuero de su actividad profesional. Ahora, a mí me gusta ver integralmente las cosas, ¿no? y yo a ese ser humano llamado Cueva le deseo recontra bien, le deseo el bien, pero el recontra bien. No me cae mal. Me cae bien. Me puteó. No importa. No importa. No importa. El tipo, yo lo he conocido de futbolista y de chiquito todavía, de sub 20. Lo he visto crecer en el fútbol. Lo he visto romperle en el fútbol. Lo he visto y lo he entrevistado y he hablado con él fuera de micrófonos algunas cuantas veces. Me cae bien. Lo estimo. Le deseo el bien. Quiero que juegue fútbol y si no lo logra, quiero que sea feliz. Simple. Ahora, ¿se permite un insulto o una... decir un adjetivo o lo que sea? A mí no pasa nada. Yo no soy rencoroso. Yo no soy rencoroso, pero en ningún caso. Pero eso que tú has vivido con Cueva no se veía tanto en la era de Gareca entre el jugador de la selección y la prensa. No. No. Por eso es que perder, o sea, que se pierda, perder descoloca. Y a veces cuando te descolocas pierdes lucidez. ¿Puede decir que nos ha ayudado de ese lado comenzar a perder para saber realmente en qué estaba esa relación? ¿La de Cueva con respecto a...? ¿O la de la prensa con los jugadores? Mira, cuando se gana todos somos amigos. Eso lo decía Edison Flores acá. Para la prensa somos amigos cuando ganamos. Sí. Cuando se gana todos somos amigos. Y cuando se pierde saltan algunos francotiradores, digamos, ¿no? Yo digo que ni uno ni lo otro. Ni cuando se gana está todo bien, ni cuando se pierde está todo mal. O sea, yo no soy amigo de santificar a Gareca y de satanizar a Reynoso. Yo no me como el cuento de que en la época de Gareca todo estaba bien y en la época de Reynoso todo estaba mal. Con respecto a ellos, hablo de ellos, de los entrenadores. Porque hay que preguntarse qué hacía en su vida profesional Cueva, ahí está nuevamente, cuando estaba Gareca. Cómo la llevaba, dónde jugaba, qué participación tenía, qué frecuencia de pases gol tenía y cuántos goles hacía o solía hacer. ¿Y quién era Cueva con Reynoso? Yo no soy amigo de santificar a uno, Gareca, y satanizar a Reynoso. Ni en este caso ni ninguno. Cuando dirigía a Gareca, no sé, Carrillo jugaba en primera división. En Arabia, pero en primera división. Cuando dirigía a Reynoso, Carrillo tenía menos continuidad y en este caso en la segunda división. Gareca tenía Farfán, Reynoso no lo tuvo, Gareca tuvo a Guerrero, Reynoso lo tuvo a Media Caña o a Tercio de Caña. O sea, no es que algo es tan absoluto, no hay que ver los contextos. Yo creo que Gareca lo hizo muy bien en resumen y que Reynoso lo hizo muy mal. Eso sí creo. Era el contexto que tenía cada uno. Pongamos siempre en contexto todo. Correcto. Y es verdad lo que dice la oreja. O sea, cuando se gana todos son amigos y cuando se pierde todos son enemigos. Y no debería ser así. Hay que poner el dedo en la llave aún cuando se gane y hay que rescatar lo que está bien si algo estuviese bien aún cuando se pierda. Yo creo que no hay nada absoluto, ¿no? Normalmente nos gusta enamorarnos del resultado. Cuando ganamos los comentarios elogiosos son interminables. Ejemplo, un día Perú a Barranquilla en la última eliminatoria le ganamos 1-0. Todos los comentarios en torno al partido eran elogiosos. Y jugamos por ratos bien por ratos mal. Nadie marcaba que jugamos mal por ratos. Casi nadie marcaba. La pasamos mal la pasamos mal atrás. Te diría, tú ves el resumen de las situaciones de gol de Colombia del primer tiempo y es una cosa que te entra una ansiedad porque defendimos mal. Terminaba la jugada siempre. No lo dijimos. Si el partido terminaba diferente sí decíamos que no nos pueden entrar así no nos pueden rematar a Sá no puede ser ese desorden defensivo no puede ser que no contragolpiemos lo habríamos dicho. No lo dijimos porque ganamos y en la única de contra hicimos el gol. El gol y la victoria maquilló el opinión. El gol nos condiciona el comentario. Para mí es una carencia que tenemos. Muchas veces el resultado condiciona el comentario. Todo está bien cuando se gana. Heroicos. Qué buen planteamiento. Qué tal contra de Flores. Extraordinaria la defensa de Perú. Cómo aguantó el partido. Qué aguantó un carajo. Tuvieron cinco de gol. Seis de gol. No nos condicionemos por el resultado. Y cuando perdemos parece que no hacemos el análisis de la derrota sino la autopsia del jugador. Somos muy extremistas. ¿El periodista puede ser amigo del futbolista? Yo creo que sí. Son dos seres humanos pueden eventualmente tener una amistad. Ahora, es difícil. Es difícil. Porque normalmente esto se da hoy por lo menos. Se da a ver quiero desarrollar cómo podría darse una amistad. Yo creo que siendo vecino viviendo en la misma cuadra si tus hijos y los de él están en el mismo nido o colegio ahí te puedes ser amigo. Pero también te debe pasar que hoy vives más secretismo que el que vivías en los 90. No, totalmente. Porque por ejemplo hoy día en una relación normal mía con un futbolista yo no tengo acceso a él. Si quiero hablar con él tengo que llamar al jefe de prensa para que el jefe de prensa le pregunte si puedo ir y él dirá sí o no y el jefe de prensa me dará 15 minutos y entonces se hace un remedio de entrevista porque no se puede entrevistar a nadie en 15 minutos. En 15 minutos no se puede hacer nada. Solamente se puede ver el entretiempo de un partido. Entrevistar a alguien en 15 minutos no se puede. Una entrevista para ganarte para ganarte la confianza del entrevistado para que se instale un diálogo. Por eso también es rico y es enriquecedor cuando jugadores por ejemplo yo tengo el agradecimiento de haber tenido a Peña y a Flores acá cada uno con sus opiniones pero el escuchar y el conversar con el jugador fuera de esa carátula del pospartido fuera del rótulo de normalmente te dicen sí, jugamos bien jugamos mal es conocer también el otro lado ¿no? Y hoy en día te debe pasar que el periodista no tiene ese acceso tan fácil ¿no? No hay, mira hoy día hablar con un jugador es mira es dificilísimo es muy difícil yo no tengo el whatsapp de ningún jugador podría tenerlo no tengo problema en tenerlo que me acuerde de algún jugador sí algunos tengo de algunos claro hoy tienes más de exjugadores que sí y ni eso o sea a ver tú tienes el whatsapp eventualmente de un jugador eventualmente puedes tenerlo te contestará o no lo tienes pero normalmente no hay diálogo no hay manera de comunicarse hoy es así tiene que intervenir el jefe de prensa para que puedas conversar con él como te decía 15 minutos y no se puede acceder a un diálogo en 15 minutos ahora para tú ser amigo que es la pregunta yo creo que no estamos hablando de que la amistad se forje en el ámbito de la prensa deportiva porque no hay manera de contacto si no hay contacto no hay amistad no hay amor no hay nada ahora si tu hijo y el hijo del jugador van al mismo salón y te lo encuentras recogiendo al hijo es posible que surja algo diferente que exceda la relación jugador-entrevistador porque estás viéndolo en otro ámbito verás a su niño treparse a él y besarlo él verá a mi niño treparse a mí y besarme y entenderemos quizás que también habitamos otro espectro distinto al de la pelota que es el de la vida él verá a un ser humano no a un periodista yo veré a un ser humano no a un jugador y allí puede surgir sin que nadie lo planee la amistad lo tengo de vecino en la playa o en el barrio lo tengo allí pasa lo mismo hay un escenario distinto al de la pelota y se generan otras dinámicas de repente mi esposa conoce a la suya y de repente eso genera como decía una dinámica ajena al fútbol surge la amistad pero la amistad como la conocemos o sea perdón la relación el compartir el preguntar no se puede hoy día no se puede antes se podía antes se podía ¿por qué? porque para comenzar tú podías entrevistar o podías entrar al entrenamiento de los equipos hoy no se puede eso es imposible no ves ni el calentamiento entrabas al entrenamiento tío mirabas a la práctica te ponías si querías detrás de un arco escuchabas todo de la práctica o sea no solo mirabas sino escuchabas al técnico indicando al jugador renegando escuchabas y mirabas la práctica después de lo cual los jugadores pasaban se duchaban y tras eso al salir si él quería conversaba contigo si conversaba contigo no había un jefe de prensa apurando no había un banner no había un apuro no había la prensa tiene que salir no había nada de eso te quedabas con él eventualmente te quedabas conversando y en esa eventualidad surgía eventualmente justamente una relación que luego se transformaba en amistad antes podía haber hoy día es imposible para mí que haya ¿no? pero le hace bien para mí es imposible ¿le hace bien al jugador salir en entrevistas? yo creo que es una excelente pregunta porque vivimos el mundo de lo viral el jugador hace una buena entrevista con un tono confesional interesante y de repente en un momento de la entrevista en un momento de muchos momentos buenos en un momento dice algo polémico que le sale del forro porque así lo siente eso polémico se viraliza y esa viralización admitamos esto le va a jugar en contra al jugador porque la barra rival se le va a prender o porque alguna prensa se le va a prender me incluyo o porque algo va a pasar en torno a lo que dijo ¿viste lo que dijo fulanito de tal? entonces se presta la crítica ¿esa crítica le viene bien al jugador? no no le viene bien lo saca lo saca del partido lo saca del torneo no le viene bien por eso es que la pregunta es buenísima porque nosotros que entrevistamos metemos en problema al jugador que responde porque si algo se viraliza se jodeó pasa claro pasa al jugador le conviene hablar si es muy 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 urgente o sea si le conviene hablar en entrevistas en profundidad si es muy si el jugador es muy vivo sabrá donde medirse donde la patea para afuera donde no dice o sea lo lleva a la urgencia si es que quiere aclarar algo claro si si claro yo creo que al jugador esencialmente casi que no le conviene hablar lo digo bajito porque van a decir hoy tiene razón para terminar acá Pedro la entrevista y de verdad debe ser de las que más petróleo también hemos sacado tanto así agradecido agradecido ¿qué consejo le darías tú que eres profesor a los jóvenes estudiantes que quieren estudiar periodismo deportivo? el que siempre les doy cuando me preguntan en privado porque me preguntan profe o Pedro ¿qué hago? yo quiero yo siempre les digo lo mismo y con cariño siempre no me quiero hacer el letrado ni el culto lee brother lee todo lo que puedas porque leer te va a dar un discurso más poderoso que el que tienes ahora te va a dar vocabulario te va a dar giros verbales que vas a poder usar ya sea si escribes o ya sea si hablas en vivo te va a dar muchas luces para poder armar tu discurso te va a dar enriquecimiento cultural mira cine te gusta Netflix mira Netflix ejemplo final con este temato y traigo a colación me dijiste un día qué entrevista te produjo o fue la mejor ¿no? voy a seleccionar la de Menotti porque era Menotti campeón mundial una persona muy admirada un cascarrabias un analítico una especie de poeta un parlamento seductor Menotti es un parlamento seductor te habla y te convence tiene poesía tiene tango tiene noche tiene whisky Menotti y es campeón del mundo para mí era un entrevistado imprescindible y lo conseguí lo pude conseguir en el conseguir viene el consejo que te estoy o sea que estoy ofreciendo que es el cultivarse te la voy a hacer bien cortita había un café un café un café en el centro de Buenos Aires donde yo sabía que tomaba café el San Moritz voy voy y él llega llegó Menotti yo fui a sentarme a esperar que llegue Menotti y de repente yo sabía que frecuentemente iba pero no sabía si llegaba llegó cuando me acerco y le digo que soy peruano por supuesto que primero lo marqué ¿no? con quien estaba que tomaba que comía no comía nada tomaba café cuando pagó la cuenta cuando pagó dije ya se va yo estaba esperando que pague para no interrumpir la charla con sus amigos cuando pagó la cuenta me acerco y le digo este te resumo soy peruano he venido a Argentina especialmente a buscarte o sea claro hay un esfuerzo y o sea me imagino ¿no? me imagino que no jodas me imagino ¿no? Menotti cuñado ha dado un millón de entrevistas pero como es buena gente me dijo ok hizo así movimiento así muy flaco muy alto sacó su celular y me enseñó una foto una foto de hacía 40 años si yo no sabía quién era la foto quién era la persona de la foto iba muerto con él iba muerto me saca el teléfono para enseñarme una foto en la que aparecía él con una peruana si yo por error no hubiera escuchado a Chabuca Granda en mi vida no sabría que la de la foto era Chabuca con él y si yo no sabía que era Chabuca yo te firmo que no me daba la entrevista pero cuando vi la foto le dije Chabuca y él recibió a bien ese Chabuca porque él es amante o sea ama la música de Chabuca hasta hoy lloro cuando la escucho me dijo y yo porque sabía quién era y porque la tengo incorporada en el corazón a Chabuca le supe hablar de Chabuca de su ser amado y le dije Chabuca tiene una canción que va así y se inició una charla entre él y yo sobre Chabuca y eso hizo que me dé la entrevista porque contacté con él tuve la suerte de escuchar a Chabuca entonces lo que digo es todo suma lo puedes usar a tu favor y no todo es encasillarse en fútbol 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 no fútbol 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 vas muerto no hay que tener otras cosas que te hagan contactar desde lo humano con la gente que vas a entrevistar que son seres humanos claro y que tienen emociones que van más allá del fútbol tú que a ver o sea Menotti hablando de Chabuca es feliz ¿para qué le pregunto yo para qué le pregunto yo de entrada si si Escalón y no sé qué ¿me entiendes? claro o sea sí 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 tomar contacto con la gente ¿no? y salir un poco de la caja ¿no? salir de la caja sorprender al interlocutor sorprenderlo decirle un dato que no sepa espero que acá te hayamos sorprendido al menos me ha sorprendido un poquito hay cosas que yo no me he acordado me he acordado no me he acordado hay cosas que no me acuerdo hay una anécdota que me contaron pero no sé si para cerrar ¿hay tiempo todavía? dale es verdad Pedro que alguna vez ¿qué me vas a decir? no sé si si esta lo puedas contar ya si no lo editamos y lo cortamos ¿fumaste al fondo de un avión con Valerio? sí sí claro sí mira hablábamos de la distancia que hay entre el futbolista y el jugador hoy día sí te lo quería tocar en esa parte pero no sabía si era algo que lo podías compartir o no sí no sí lo puedo compartir alegremente por supuesto mira antiguamente no había el divorcio que hay entre el jugador y el futbolista hemos hablado de eso un ejemplo de la naturalidad con la que antes se convivía con el futbolista es la siguiente avión destino me parece que era Buenos Aires Copa Libertadores año 97 en esa copa ganadora de cristal en un momento determinado Valerio se va atrás ¿por qué se va atrás? porque atrás era la zona de fumadores antiguamente en el avión era pasillo-ventana fumador-no fumador ventana-fumador ya listo me voy atrás Valerio que tenía ya por entonces 38 años era grande abandonó la zona de jugadores y se iba atrás para fumar pero él no tenía cigarros obviamente estaba con su gusto de cristal pero me ve a mí fumando y se me siente al costado lo conocí evidentemente hacía ya un par de años y y me pide un cigarro ¿no? claro y le di un cigarro y se fumó ese y otro más atrás Marc Adrián estaba cuatro filas más adelante más adelante o sea no había el divorcio ¿no? te imaginas hoy día un futbolista pidiendo un cigarro un periodista ese escenario no hay no existe no se da en ese momento naturalmente se podía dar Valerio viene me pide el cigarro le doy el cigarro le prendo el cigarro conversamos allí fue enriquecedor porque él me contó cosas que él pensaba del partido siguiente mira nos van a atacar por acá ellos tienen a este que hace esto el otro define así primero freno y luego amada y te decía él te iba analizando el rival en el avión con un cigarro en la mano mira que enriquecedor eso no sale en una entrevista no lo habría dicho públicamente lo dijo porque había una relación normal claro natural natural y si él iba fumando allí ahí está eso eso iba fumando allí y eso no quitó por ejemplo para que no se hable de amiguismo ni huevadas no quitó que al año siguiente en el verano que vino cuando Cristal hace la pretemporada en Iquique, Chile me toca ir a la pretemporada antes tú viajabas a la pretemporada Cristal iba a Iquique por ejemplo ahí en la playa hacían su pretemporada y un día yo veo los ejercicios y los veo a Valerio hecho puré y en mi reporte dije eh algo así ¿no? los trabajos han sido tan intensos que Valerio terminó contracturado porque fue lo que yo claro lo que viste claro al día siguiente él vio el reporte porque la tele de Chile les pasaba tele de Perú él vio el reporte y me ve en el desayuno yo estaba en el mismo hotel y me dice ¿quién se contracturó? ¿no? el viejo era grandote ¿quién decís que se contracturó? ¿quién terminó calambrado? tú y cuando le dije tú ya tenía la mano acá ya tenía la mano en la mecha ¿eso se llama mecha? claro ¿cómo se llama? en la patilla en la patilla perdón ya tenía la mano en la patilla y el conchazo me comenzó a levantar así así hasta arriba ¿me entiendes? como profesor ¿quién está contracturado? ¿quién está contracturado? me preguntó claro tenía 38 años se decía que estaba viejo y yo salgo contando que el único que se contracturó fue Valerio como diciendo está viejo ¿no? eso le jodeó o sea ni lo uno ni lo otro había un cigarro por medio había una charla y luego había una un reclamo por un comentario mío ¿no? o sea en cualquier caso había una relación ¿no? claro ¿quieres que te complique una más o no? sí, sí dale una más hace poco fuiste tendencia porque dijiste que el cuarto grande era Sport Boys no voy a repetir la pregunta porque ya sé que tu respuesta es que el cuarto grande es Sport Boys pero si me haces un top 5 ¿con quién es completa Sport Boys ese ranking? distingamos ser grande de qué tan bien organizado estás claro porque si fuese qué tan bien organizado estás yo diría Melgar no puede no estar en el top lo que quieras de fútbol peruano Melgar hace hace rato que hace las cosas muy bien y tiene identidad y tiene un público que antes no estaba tan pendiente del equipo hoy día sí este ha tenido participación sudamericana o sea Melgar para mí está en el foco del fútbol peruano de todas maneras tiene convocado a la selección aporta jugadores Melgar me parece un equipo me parece o sea Melgar hace las cosas como se tienen que hacer con seriedad con plan sin volverse locos en fin Melgar está desde la organización como uno de los grandes pero la pregunta tiene que ver con la tradición con la historia con todo eso y en cuanto a tradición y a historia Municipal no puede no estar lo ponemos a Municipal en el quinto lugar sí y versus el Bois en el cuarto por un tema que tiene que ver con pasado reciente con títulos recientes mira que el Bois ganó en el 84 Municipal lo ganó desde muchísimo antes pero Municipal siempre ha aportado futbolistas notables al fútbol peruano y además tiene una feligresía irrenunciable a la causa absurda casi absurda de ser campeón porque Municipal no compite para ser campeón no tiene cómo competir para ser campeón y aún así van a verlo y van miles a verlos es una causa perdida también pero ahí están Municipal es tradición Municipal es es aunque suene redundante es historia pero historia de la selección historia del Perú Municipal tiene una presencia desde el primer día en lo que es los campeonatos del Perú ha sacado jugadorazos y repito los hinchas de Municipal merecen toda mi admiración porque nunca han visto ganar a Municipal y ahí van todavía eso es increíble entiendo a los señores grandes grandes que fueron hinchas de Muni en un momento de esplendor pero hay chicos de 25 años que son hinchas del Muni como eres hincha del Muni un equipo al que nunca viste ganar eso es grandeza para mí está en la lista de dos maneras ya entonces cuarto boys quinto Municipal ahora te tiro a la pelota ¿cómo completamos arriba? no eso no tiene orden no tiene orden no 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 tiene orden no tiene orden porque digamos la elección de Municipal y boys de mi parte tiene que ver con la con la tradición con la historia con la repercusión en la sociedad también que es importantísimo arriba que se mate y desde ese lugar desde ese lugar la U Cristal y Alianza tienen historia historia ganadora además repercusión en la selección repercusión en la sociedad entonces hay una garanteza indiscutible que está allí pero no podemos enumerarla los ponemos a los tres iguales y a los dos de abajo no yo pongo primero a la U y a la Alianza y luego a Cristal por razones obvias un tema de convocatoria de gente un tema de aparición en la historia Cristal sale mucho después que la U con muchísimo mérito obviamente pero digamos U y Alianza son la historia del Perú prácticamente que en rigor es la historia de Lima es la historia de Lima claro para mí no puedo poner a uno en el uno y a otro en el dos porque si no voy muerto claro pero si puedo y ya voy medio muerto y ya para críticas tienen muchas yo no tengo miedo al hateo no me hace feliz evidentemente no tengo voluntad de que se me dedique pero descansas duermes bien pero duermo bien duermo bien duermo bien nunca falta un estúpido que dice una estupidez de uno por hacerse notar y no hablo de la gente no hablo de la gente hablo de alguno que quiere ser viral que quiere poner sus contenidos para hacerse notar hay gente que no soporta ser anónima hay gente que no soporta que no le hagan caso hay gente que no soporta no ser vista hay gente que no aguanta su marginalidad claro y lamento mucho eso tú puedes ser marginal y ser muy feliz si es que no te aloca la peliculina pero si te aloca la peliculina y quieres que hablen de ti y quieres ser vas a pasarla mal listo Pedro muchas gracias gracias por su tiempo señor espero que le haya gustado y ya saben las puertas de entre ceja y ceja siempre abiertas y me gustaría tenerte no solo para hablar obviamente tu biografía que va a quedar acá de tu trayectoria sino para hablar por ejemplo edición Copa América cuando se venga el mundial lo hacemos porque es un programa que obviamente los va a nutrir a todos los espectadores gracias y ya saben suscríbanse denle like y compartir que vienen más entrevistas acá en entre ceja y ceja un abrazo cuídense chau chau gracias 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 Pedro no no por favor chau chau Gracias por ver el video.